datos y seleccionando la base de datos alfomera. Luis, bienvenido a esta charla. Muchas gracias. ¿Me escucháis bien? ¿Estoy alto? ¿Se ve ya bien? ¿Estás bien? ¿Puedo comenzar? Comienza entonces. Buenos días en Colombia, en Bogotá en particular, y buenas tardes en España. Lamento muchísimo, efectivamente, este retraso, porque además tenía mucha ilusión en esta conferencia. La presentación llevo esperando la misma y, en principio, pues agradecer a mi editorial Alfomega, que ha facilitado, digamos, esta conferencia, pero sobre todo a Alcena, y en particular a ya mi buena amiga Julia Andrea Suárez Ortiz. Para que agradezco mucho toda la paciencia que está teniendo y las dos semanas que llevamos de conexión. Queremos que se cumple y al final la coincido aquí. Antes de continuar, mi pregunta es si se escucha bien. No hay problema, ¿se está escuchando bien? Luis, estamos escuchando bien. Perfecto. Pues entonces, al agradecimiento, Juli, deciros que para mí es una inmensa satisfacción, aunque nos hayamos demorado todo este tiempo, para dar una conferencia en Sena, y en particular en mi querida Colombia. Colombia es uno de los países que más quiero de este mundo, donde tengo muchísimos amigos, tengo muchos doctores a los que le dije en su tesis doctoral, colegas, profesores y alumnos en general. Y, efectivamente, pues he dado clases y conferencias en muchas universidades de Colombia. Por tanto, para mí es una gran satisfacción. Y vuelvo a reiterar mis disculpas también por la parte mía que me corresponda desde aquí, desde España. Bien, pues, sin más, vamos a iniciarnos. A ver si ahora yo logro avanzar. Porque ahora no logro avanzar. Ah, ya. Efectivamente, la industria 4.0, el contenido de la conferencia, pues, voy a hacer una evolución desde el nacimiento. Hasta el estado actual. Y plantearé, pues, todos los temas de la cuarta revolución industrial. Y, bueno, pues, analizaré todos los pilares tecnológicos de la industria como nació y la situación actual. Asimismo, revisaré las tecnologías más avanzadas y que están impactando en el futuro. Para terminar con los planteamientos de los nuevos roles profesionales que están surgiendo, como puede ser una evolución de aprendizaje como es el SENA y las universidades. Y también no dejaré de pasar, pues, el gran problema que tenemos a la vez que avanza la industria 4.0 y la contribución industrial sobre la ética y los temas de privacidad. Y terminaré, pues, con el horizonte 2030 de la cibersociedad. El nacimiento del término de industria 4.0 nació en 2011, con ocasión del Congreso de Janove. Pero fue cuando Alemania, el gobierno alemán, tomó la decisión de acuñar ese término y encargó a la Academia Alemana de Ciencias e Ingeniería, pues, que emitiera un informe que diera recomendaciones para implementar la iniciativa Inducta 4.0 pensando en las fábricas inteligentes. Y, pues, como todos sabéis, pues, Alemania es uno de los países industriales más potentes de España, del mundo, perdón. En esta 4.0, en esencia, lo que buscaba era describir la fábrica inteligente. Es decir, una manera de informatizar todos los procesos que estuviesen conectados a Internet de las Cosas y, esencialmente, al naciente Internet de las Cosas. La idea, nada más, fue creada, el término, pues, por este alto ejecutivo alemán, que lo que él pretendía, pues, era simplemente destacar el reto que nos planteamos, el desarrollo de software y los sistemas de análisis, tratar de ver cómo todos esos datos producidos por las empresas podían, evidentemente, favorecer a la fabricación inteligente. Las tecnologías facilitadoras de IoT, en principio, fueron las que más influyeron en el planteamiento de la iniciativa Inducta 4.0. Y, así, el informe de ACATES divide las tecnologías en dos grandes brokers. Por un lado, los sistemas ciberfísicos, Big Data, Analítica Predictiva y Cloud Computing. Y, por otro lado, todo lo que se refiere a la robótica como la laborativa y la naciente, o sea, la aumentada, junto con la fabricación aditiva o la impresión 3D. Y, por supuesto, un pequeño inicio, pues, en aquella época la inteligencia de artificial todavía no salía de los laboratorios. En esencia, la industria de 4.0, pues, como ya acabo de comentar, pues, fue la función de Internet de las Cosas y los sistemas ciberfísicos, o los sensores, la ropa inteligente, y lo que se trataba era de dotar a las máquinas, a los computadores y a los datos, para que tuviesen un papel protagonista en la fabricación y en los procesos de producción. Entonces, los conceptos tecnológicos, pues, fueron variando, fueron moviéndose y fueron apareciendo, pues, los conceptos de inteligencia. Y así apareció las redes inteligentes, la fabricación inteligente, las ciudades inteligentes. Y eso nos condujo a dónde? Nos condujo a una nueva transformación industrial, que es lo que hoy día, pues, en una empresa llamamos la transformación. En esencia, la industria 4.0 fue la fusión de las dos tecnologías típicas que existían entonces, pero que estaban separadas. Por un lado, la tecnología de la información, que, lógicamente, es las tecnologías de desarrollo y las que utilizamos en las fábricas y, por supuesto, por decir una empresa, y la tecnología operacional, que, en esencia, lo que buscaba, pues, son las operaciones dentro de la propia empresa. La unión de las dos, pues, ha dado lugar a esa industria 4.0, que es lo que estamos tratando de analizar. En esencia, los ámbitos de actuación prioritarios de la industria 4.0, insisto, en el informe inicial, pues, eran unas infraestructuras de todo tipo que debían existir. Se requería, naturalmente, un marco jurídico que permitiese, digamos, regular esas infraestructuras. En España, por ejemplo, en Europa todavía no se había aprobado el Reglamento General de Protección de Datos, que lo haré al final de la charla. Era necesario una inversión creciente y, naturalmente, la capacitación profesional y, bueno, pues, aquí está el SENA y las universidades. Eso significaba que el 90% de los procesos en aquella época, también, como ahora, dependen de las tecnologías de la información. Entonces, pues, en este negado avance retrospectivo que estoy haciendo, ya en el año 2015, pues, Telefónica de España, la operadora, emitió un informe sobre el mismo en el que hablaba de la transformación de la industria. Y lo que hizo fue, pues, dividir esos grandes bloques. Por un lado, todo el tema de conectividad, que todavía, evidentemente, no había ni 4G, y todo lo que se refería a sensores, por supuesto, y la ciudad inteligente. Por otro lado, todo el tema relativo a los análisis de datos, gridata, y, en particular, pues, los servicios de la nube que ya se estaban consolidando de una y otra manera. Y, naturalmente, y como quería hablar de la fabricación, pues, las impresoras 3D o fabricación aditiva. En 2016, empezó a desplegarse ya la industria de 8.0, puesto que en enero, además, como yo lo comentaré en el foro de Davos, ya lanzó la idea. Pues, la empresa multinacional alemana Siemens, en unión con la consultora Roland Beyer, editaron un libro, editaron un informe muy importante, que se llamó España 4.0, el reto a la transformación digital. En la que daba un consejo, recomendaciones, para cómo España debía afrontar ese reto a la transformación digital. Esa infografía que tenéis delante, pues, se centra, naturalmente, en entender las cosas, que, por un lado, tiene la captura de datos a través de Big Data y todo lo que se refiere a datos de consumidores. Y, por otro lado, pues, todo lo que se refiere a la transversalidad de la seguridad de la información en ciberseguridad. Naturalmente, ese informe, como está dedicado a la industria, pues, se centra en los procesos de control avanzado y el impacto de los sensores. De tal forma que, dieron tres pilares importantes. Por uno, la fabricación aditiva, que son desde, por otro lado, las nanotecnologías, que, en este caso, a nosotros se nos queda en otro ámbito, y, naturalmente, los sistemas ciberfísicos. Eso, lo que comenzó a impactar fue en la logística y en el advenimiento de los vehículos autónomos, que el tiempo tendremos de comentar. Naturalmente, el informe de España 4.0 tenía dos metas determinadas. Por un lado, la acción de servicio inteligente y, por otro lado, las redes eléctricas. En consecuencia, pues, surgieron los pilares tecnológicos de 8.0 y la consultora de Boston Consulting Group, pues, sacó un informe en 2005, dos años después del informe CATES, que ha sido muy reconocido y que prácticamente todos utilizamos como referencia. Y es que las nueve tecnologías de aquel entonces eran desde la fabricación aditiva, los sistemas de integración horizontal y vertical, la ciberseguridad que ya hemos hablado, la realidad aumentada unida con la realidad virtual, la conmutación en la nube, los robots autónomos que fueron dando el paso a los robots colaborativos, y en tener que hacer las cosas que ya hemos comentado, y Big Data, la métrica de Big Data, y todo lo que se refiere a la simulación. En consecuencia, la industria de 8.0 comenzó, digamos, a enfrentarse a nuevos términos de la ecuatoria industrial, que, como digo ya, el informe de CATES ya lo hablaba, aunque posteriormente la fuerza, como veremos, viene por otros sitios. Entonces, la incorporación de estas tecnologías disruptivas, naturalmente, lo que hicieron fue mezclar o vincular el mundo físico y el virtual, ¿para qué? Para hacer la industria una industria inteligente. Pero, básicamente, pues fue en el Foro Económico de Davos, en 2016, cuánto realmente explotó el término. Y fue cuando todas esas ideas que estamos poniendo, el Foro de Davos, pues nos sacó a relucir. Y, claro, dado el prestigio que tiene el Foro Económico de Davos, nuestro presidente como presidente del Foro Económico de Davos, en enero, y Subac, que es el presidente del Foro Económico Mundial y autor del libro de referencia, que luego volveré a insistir, y en el que yo siempre me he apoyado, pues en la inauguración de ese foro, de ese año, dedicado a la Cuarta Revolución Industrial, dijo la siguiente frase. La Cuarta Revolución Industrial no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre infraestructura de la Revolución Digital anterior. Es decir, las cuatro revoluciones son las típicas que conocemos, la primera, la mecanización, la segunda, fue el tema de electricidad, la tercera, la automatización, y la cuarta, que ya el Foro de Davos hablaba de la interconectividad y de los sistemas de ciberafición. En consecuencia, desde ese 2015 y 2016 de Davos hasta la actualidad, pues han aparecido innovaciones digitales disruptivas. Una, han complementado las que ya dijo de Boston Consulting Group, y otras, pues, se han consolidado, como ya hemos dicho. Así, pues, las tecnologías disruptivas hacia el 2020, pues podemos, digamos, sintetizar las letras que tenemos aquí, las que ya hemos hablado de ellas y que no vamos a insistir, y las nuevas de las cadenas de bloques, blockchain, y sobre todo, lo relativo a la hiperconectividad en las redes 5G y las redes Wi-Fi, como suele comentar, 6. Ese despliegue a lo largo de 2019 y los 2020 es lo que está haciendo que la hiperconectividad se haya hecho ya una gran realidad. Otras tecnologías que han surgido en este tiempo, y que han tenido muchísimo impacto, son los gemelos digitales. Los gemelos digitales, los Digital Twin, que también, luego, más adelante nos comentaremos, en esencia, son software que emulan al funcionamiento físico. Nació como elemento para controlar los procesos industriales en las fábricas, pero hoy día se está utilizando en muchísimas aplicaciones y es una tecnología emergente. La computación en el borde y el Fox Computing, que le dedicaremos un tiempo y solamente a hacer un pequeño apunte inicial. Y es que hoy día la nube, por supuesto, sigue existiendo y sigue teniendo fuerza, pero ha tomado mucha fuerza todo lo que se refiere a la computación en el borde, es decir, los sensores y todo lo que está cerca de la fuente de datos. Y otra tecnología que ha cogido mucha fuerza en estos dos o tres años es la RPA, que es la automatización de procesos mediante robot o la robotización automática de procesos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estos software virtuales lo que está haciendo es que se están integrando en las aplicaciones que tenemos las empresas. Desde gracias, sistemas de información como CRM, como ERPs, etc. Y luego una tecnología que ya se ha terminado de asentar, que son las experiencias inmersivas. Todavía me estoy acordando de una primera tesis doctoral que leímos, digamos, un doctorando español en este caso. Bueno, no lo sé, pero posiblemente debe de ser hace 12 o 14 años que la leímos. Y en aquello era una gran novedad, la realidad virtual. Hoy día, la realidad virtual unida con la realidad aumentada, como hemos visto antes una imagen de gafas de realidad aumentada y la mixta, la mezcla de los dos, se está comenzando de más, de más extendida y está teniendo mucha fuerza, pues su nombre son las experiencias inmersivas. ¿Qué ha pasado entonces o qué va a pasar, digamos, en el año pasado y este y el que viene? Bueno, pues he recurrido a ver las tendencias y predicciones de dos grandes consultoras. Por un lado, Gartner y por otro lado, Deloitte, que bueno, es consultora, pero como ustedes saben, es una de las cuatro grandes de las auditoras. Voy a analizar estos dos informes de tendencias para 2019 y 2020 y luego, pues al final de la conferencia, lo que haré será ver los informes de que han hecho esas mismas consultoras o auditoras, pero pensando ya para 2020 y para el futuro. Así, Gartner tiene un informe que es muy conocido y que todo el mundo espera, se suele publicar en junio y agosto, que espera visualizar, y es una metodología que Gartner ha inventado, así decirlo, y que muestra el ciclo de vida de las tecnologías específicas. ¿Qué me voy a decir con esto? Bueno, lo que me voy a decir es que las tecnologías las va estudiando y hay informes que dicen que pueden estudiar 500 o 1.000 tecnologías, aunque luego se quedan con 20 o 25. Bueno, pues lo que hace Gartner es estudiar el lanzamiento de la tecnología y ese lanzamiento que van haciendo la tecnología llega hasta lo que llama los picos de expectativas. Esos picos de expectativas pueden estar subdimensionados o estar ajustados a su medida. Significa que aquellas tecnologías que nos ayudan al mercado entran en el abismo de desilusión y las que entran, pues pueden ir pasando por la rampa de consolidación hasta la meseta productiva. Por cierto, estoy viendo que no tengo pantalla completa, no sé si es culpa mía, y ya tengo miedo de moverlo, pero veo que no tengo la pantalla completa y no sé si a ver si lo consigo disculparme. Luis, te vemos bien, no hay problema. Si quieres poner pantalla completa. Bueno, yo he puesto pantalla completa y parece que funciona. Perfecto. La metodología, como digo, lo que se trata es de que la tecnología que selecciona Gartner llegue a la pendiente tolerancia a la rampa de consolidación y desde ahí a la meseta de productividad. O se queda en el abismo y en la disilusión completa la tecnología no ha tenido éxito o llega a la madurez. Entonces, he traído los dos últimos informes para que lo pudiéramos ver. Así, por ejemplo, desde 2018 se puede ver cómo las tecnologías que están en la punta son los gemelos digitales que antes hemos hablado, los asistentes virtuales que ya están prácticamente en todo sitio y las cadenas de bloque. Y también, atención, los vehículos conectados que ya dicen que el nivel autónomo 4, hay cinco niveles para los que estén metidos en este campo, pues prácticamente iba camino de la meseta. Y el 5 que está a la izquierda estaba llegando. Y la siguiente tecnología emergente de agosto de 2019, pues aquí vemos cómo prácticamente ya 5G está en la que está en la ola, por eso decirlo. Los coches autónomos, los carros siguen también su nivel 4 y poco a poco van emergiendo una serie de tecnologías que tenemos a la izquierda y que también lo que hace es que en función del iconito que le pone, pues prevé que puede llegar a la meseta de productividad al mercado de los dos años, de dos a cinco o más de diez años, o que se quede en los soledos. Pero Gartner lo que hace también es que en el mes de octubre, pues lanza también un informe con ocasión de su Congreso Mundial y que básicamente, pues tiene mucha resonancia. Y en este caso, pues la de 2019, pues fijaros que hablaba de una serie de tecnologías como a las cosas autónomas, a las que he comentado, el de dirigentes a mano, la experiencia inmersiva, es decir, gemelos digitales, y prácticamente lo que ya hemos hablado anteriormente y no voy a reiterar. Pero curiosamente, fijaros, que la tecnología estratégica que gana el presente en octubre, en su Congreso Mundial, pues considera que la privacidad ética es una tecnología estratégica. Esto es muy interesante. Y eso nos da pie a que estas materias deben estar en todos los cursos de formación que demos a directivos o a trabajadores en general y, por supuesto, en las universidades, en las carreras de grado. Y, naturalmente, la naciente conmutación cuántica que el tiempo tendremos de cometer. Así pues, esas tendencias que ya las plasmo aquí, pues han ido emergiendo y lo que ya he comentado anteriormente. Las otras tendencias que vamos a hablar son las de Deloitte. Deloitte también, a primeros de año en este caso, publica este informe que, por suerte, se puede descargar a Twitter en la página web. Lo tenéis al final en la bibliografía. Y lo que hizo en 2019, en enero de 2019, que es cuando lo presentó, pues lo que hace Garnes es plantear lo que llama las macrofuerzas tecnológicas. Y entonces, los tres pilares claves de las macrofuerzas tecnológicas son la experiencia digital y, digamos, que tiene la empresa analítica de datos y la no. Y, en esencia, esas macrofuerzas, esas cuatro, se agrupan en tres grandes bloques, los tres que ya hemos visto anteriormente, los tres del centro, que son la realidad inmersiva que ya hemos comentado, las tecnologías cognitivas en torno a la inteligencia artificial y el procesamiento natural o las redes neuronales, junto con blockchain, que también hemos comentado. Y luego, lo que hace Deloitte es que considera otro grupo de tecnologías y considera que el propio negocio ya es una tecnología, que el riesgo que entraña la nueva tecnología es, a su vez, una tecnología, y la modernización del núcleo del negocio. Esta, no hay tiempo, sino que la dejo ahí para que luego quiera profundizar en ella. Así pues, lo que nos planteaba Deloitte es que las tendencias tecnológicas a seguir son estas que planteamos. La primera, que a lo mejor no habéis oído hablar de ella, y es, ya lo veremos, es lo que llama un mundo sin servidor. ¿Qué significa esto? ¿Que no vamos a tener servidor para funcionar? En la nube, no. Lo que significa es que esencialmente es un término paraguas que va a facilitar que los desarrolladores de software, fundamentalmente, puedan utilizar su desarrollo sin necesidad de preocuparse de las infraestructuras de los servidores, que será la propia plataforma de computación en la nube en la que lo proporciona. La colectividad que viene el futuro y los interfaces inteligentes básicamente basados en lo humano. Y la aparición de los metodologías de desarrollo, seguramente algunos la habéis estudiado ya, que son los de VOD, que es de VOD y Operating. Es decir, se unen los desarrollos y las operaciones en vez de estar separados. Y luego, lo que nos dice Deloitte es que tenemos que tener mucho cuidado con la seguridad. Y entonces presenta esa sigla de DevSecOps. En estas tendencias tecnológicas, lo veis, se repite y, bueno, lo que viene a decir es que en los últimos cinco años se han consolidado las siguientes fuerzas tecnológicas y luego ya vendremos las tendencias para el defiende tecnológico. Entonces, el Indito O2-0 se apoya esencialmente en una de ellas es en la que mutación a la nube y otras que vamos a ir comentando. Por ejemplo, pues este es un esquema típico que se produce en la actualidad. Quiero advertir que normalmente, dependiendo del fabricante o del operador, os vais a encontrar con EJ Computing, computación al borde, os vais a encontrar básicamente con Fox Computing, computación a la nube. Esto, digamos, va a depender de los fabricantes y de las consultoras y, bueno, yo básicamente voy a comentar los tres porque prefiero y así normalmente los voy a comentar en mi clase y en las conferencias. Abajo, como veis, tenemos los sensores y controladores. Esos sensores y controladores son los orígenes de la fuente de datos y lo que se propone en ese modelo es que todos esos datos irán a una serie de servidores mediante la DSLAM, mediante la DS1, que están entremedios con la nube y que lo que hacen es almacenar, procesar y tomar decisiones para mandarlo a los propios sensores y controladores. De tal forma que a la nube solo llegan aquellos datos que en ese momento no sean de procesar. Y pues, la búsqueda del borde como lo tenéis en ese esquema prácticamente hoy día está en casi todos los lugares. No hay ningún problema digamos a considerarlo así y entonces la computación del borde lo que hace es estudiar toda la fuente de información que está en el borde en los sensores en la calle por ejemplo las farolas como las redes eléctricas y eso constituye esa computación en el borde. Así pues, lo normal hoy día es que nos enfrentemos a esos modelos en los que tenemos la capa de la nube tenemos la capa de la niebla y tenemos la capa del borde disculpad que yo he bajado la ventana tenemos la calle en la silla de perra bueno pues esencialmente esas cuatro capas donde tenemos los dispositivos finales los tenemos abajo los dispositivos que tenemos la capa del borde y lo que aparece es una nueva capa que se llama la arquitectura en la niebla en esencia ¿qué es? bueno pues como decía anteriormente muchos consultores lo que hacen es ponerlos poner las las dos capas juntas y otras evidentemente las las sepan así pues la computación en el borde disculpad no veo la imagen no hay ningún problema lo estoy viendo todo ¿se sigue? ¿se ve bien? se ve bien Luis vale vale es que ha desaparecido la imagen por eso era mal bien entonces como decía la computación en la niebla es una nueva plataforma que la lanzó la multinacional Cisco allá por 2015 aunque llevaba trabajando en 2011 y lo que voy a decir es que entre medias de la nube y de los sensores de la capa de borde iban a plantear unos nuevos servicios de centro de datos más pequeños que permitiesen procesar los datos para en vez de tener que mandarlos a la nube automáticamente que tomaron decisiones esos datos pudieran impactar pues en las varolas en las carreteras o en las fábricas y entonces nació ese concepto de foco que es decir este que tenéis aquí abajo tenemos los dispositivos los sensores de ley los servidores micro servidores que hacen de interfaz entre la nube ¿qué significa? pues que a la nube normalmente no se mandan más que aquellos datos que no tienen que ser procesados en el momento y los que tienen que ser procesados en tiempo real para vigilancia por ejemplo de ciudades inteligentes como que consta que hay en Colombia de Medellín de la propia Bogotá también está considerada como ciudad inteligente pues reciben los datos en tiempo real aquí tenemos las tres capas y un artículo donde podéis los que no conozcáis este tema lo podéis leer con calma tenemos la capa de la nube la capa de la niebla que está en el medio que son servidores intermedios más de menos potencia y que como decía antes manda los datos a la nube cuando son necesarios y los demás los devuelve todos con lo cual se evita y se gana mucha latencia porque muchísimos datos lo van a la nube y regresan sino que simplemente los datos de las fuentes van a la capa de la niebla y se procesan y se devuelven y solamente aquellos que no son trascendentales o que no son notables son los que llegan a la situación aquí tenéis una misma otra infografía del mismo tipo en la que tenemos pues las las capas de la nube la capa de la niebla y la capa de borde para continuar este es otro esquema que me he sacado de internet en el que básicamente vemos todos los dispositivos es decir toda la computadora de la borde todo tipo de dispositivos teléfonos inteligentes computadoras etcétera etcétera los servidores que están en el centro que son son nodos son servidores más pequeños que son como decía anteriormente procesan los datos y los devuelven a los dispositivos de borde y solamente envían a la nube pues aquellos datos que en ese momento no se necesitan o que se procesarán más tarde otro concepto importante que la formación inteligente nos ha tenido en el sector pronto cero son los nuevos almacenes de datos los nuevos almacenes de datos llamados data ley son unas innovaciones que están complementando a los datos que existen en las empresas todas las empresas de escena tienen datos de borde y todas las grandes empresas tienen eso y por supuesto entonces ¿qué son esos almacenes de datos? las esencias son herramientas de almacenamiento que se complementan a los almacenes a los datos y a las bases de datos de tal manera que lo que sucede es que se están convirtiendo en unos elementos complementarios en bases de datos el concepto viene de un poco menos de 2010 los que trabajáis en software abierto en software libre pues Jane Dish en aquel momento era director de tecnología de Pentaho como sabéis Pentaho junto con Haspersol son las dos grandes empresas distribuidas de software libre del mercado pues lo que dijo Dish en un artículo publicado entonces era que los datos lo que proponía era que se almacenaran sin ser procesados al igual que un lago que un lago llegan aguas de distintos orígenes y sin tratar previamente lo que Dish planteaba era que se almacenaran en crono en su formato de origen y eso significa pues que evidentemente cubrían la necesidad de todos los usuarios que determinarían si se registraban o no se registraban dicho de esta manera ese repositorio de almacenamiento tiene una gran cantidad de datos en bruto en su formato original incluyendo todo tipo de datos estructurados semiestructurados y no estructurados significa que los datos que se almacenan en los lagos de datos solamente se procesan cuando son necesarios algo parecido o similar a la computación a la niebla que antes hablábamos aquí tenéis una infografía muy muy popular muy conocida en internet en la que se ve cómo funciona un lago de datos los lagos normales como todos sabemos reciben una serie de información una serie de datos datos estructurados datos no estructurados datos procedentes de mil fuentes se meten en el lago de datos que en el fondo octavo son grandes servidores que están en la nube normalmente o son especiales de los distribuidores de data lake y bueno pues cuando se necesitan se sacan esos datos algo que pasa en un lago salen esos datos ya analizados y una vez que se han analizado se manda al consumidor que ya a través de su escritorio a través de su laptop pues lo puede trabajar en consecuencia nos vamos caminando hacia lo que ya aventuraba el informe inicial vamos hacia la hiperconectividad esa hiperconectividad significa que hoy día pues prácticamente casi todos los países tenemos ya especificaciones 5G he tenido esta infografía simplemente para que luego el que quiera la pueda consultar con calma pero las características fundamentales de 5G pues ya las conocéis la tasa de datos puede llegar hasta 10 gigantes por segundo la latencia es uno de los elementos mitables más interesantes y por supuesto una banda de ancha una banda ancha pues no suficientemente amplia para superar las 4G por supuesto que está en el mercado pues significa que la red de 5G que por ejemplo en España es Vodafone una de las grandes operadoras comenzó a desplegar además de sus lanzamientos comerciales también pensar hoy redes específicas para entender las cosas porque no las redes 4G no están muy 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 bien valoradas para trabajar y entender las cosas entonces lo que ha ido sucediendo durante todo este tiempo es que las grandes operadoras que funcionan en España Telefónica Vodafone Horas lo que han hecho ha sido lanzar sus propias redes de entender las cosas cada una como veis ha elegido un modelo distinto y bueno es cuestión del operador o evidentemente de la empresa la que tome las decisiones así las redes específicas para entender las cosas que debemos de tener presente son las redes celular móviles normales incluidas las 4G 5G redes específicas celulares que proporcionan las operadoras de celulares que son estas que veis ahí en el IoT en el ETM etcétera y por supuesto la red de Wi-Fi en particular la Wi-Fi 6 o la que hoy día ha sido ya aprobada por la GSM que es Wi-Fi 6E luego otras redes específicas son de corto alcance o de largo alcance y así tenemos por la GBI ZY etcétera y las redes específicas sinfo lo orata que sucede que estas redes específicas de internet de las cosas sin lugar a dudas son elementos clave y necesitan naturalmente una gran especialización y naturalmente la conectividad entre objetos que todos conocemos como Bluetooth o NFC o la nueva así pues la iniciativa comercial como digo dependerá del operador correspondiente y digamos pues cada operadora tomará una decisión sobre cuál qué ocurre bueno pues que la inter- hiperconectividad que estamos comentando pues se tradujo en un nuevo lema que es la conectividad inteligente el año pasado en el Consejo de Barcelona en el Mundial de Móviles ya hubo un gran despliegue de soporte 5G de soporte Wi-Fi 6 y por supuesto la integración con las cosas y la inteligencia artificial que esa conectividad inteligente que el Consejo de Móviles presentaba en esencia era la convergencia de Big Data entre las cosas de la inteligencia artificial y de 5G de hecho de otra manera teníamos que tener presente por supuesto la cadena de bloques y la ciberseguridad de tal manera que esa nueva era de la conectividad inteligente es la que el año pasado se planteó en Barcelona pues dos casos de estudio que se plantearon el año pasado en el Seguridad Mundial muy interesantes por un lado la teleoperación quirúrgica ¿qué sucedió? bueno pues que desde un auditorio del Palacio de Congresos el director de un servicio de cirugía del hospital que vive uno de los más prestigiosos por supuesto de Barcelona y naturalmente de España pues dirigió a distancia mediante redes 5G de Vodafone y digamos también dispositivos 5G de Huawei fundamentalmente pues lo que hicieron fue hacer una operación a distancia él estaba en el salón de acto como podemos estar en un congreso y los cirujanos estaban en el hospital de lo que yo conozco deben ser 10 o 15 kilómetros ¿qué significa? que estuvo controlando a un equipo de cirujanos que estaba en ese quirófano y por lo consiguiente ¿qué pasó? pues que gracias a la velocidad 5G y la reducción de la latencia se pudo digamos llevar efecto en esa operación quirúrgica con lo que se empezó a llamar la era de las teleoperaciones quirúrgicas un caso de estudio que se vio el año pasado muy interesante fue el reconocimiento facial todos sabemos que hoy en día por ejemplo pues en muchísimas fábricas muchísimas empresas el reconocimiento facial se ha extendido incluso en los aeropuertos aquí en Marajas o aquí en Bogotá pues yo en el pasado y evidentemente ya está cada vez más implantada los reconocimientos faciales ¿dónde está la diferencia? bueno pues que ese sistema de vigilancia no era para una persona sino era para la organización de personas es decir para controlar la entrada a concierto a partir del fútbol etcétera etcétera naturalmente ese sistema de vigilancia pues se pensaba que se podía poner en marcha los juegos rímpicos de toque como estamos en la situación en que estamos pues no sabemos si se celebrará o se retrasará aunque creo me suena que sean millones de dólares bien pues nos enfrentamos a la situación total ¿cuál? que estamos todo está girando en torno a los datos los negocios están controlados por los datos ¿eso dónde nos ayuda? pues que el incremento de los datos es tan creciente que evidentemente es exponencial y así exponencial significa que prácticamente no lo controlamos y en un controlado significa necesitamos herramienta de habilidad fundamentalmente por ejemplo si os fijáis en esta infografía cuya fuente la tenéis abajo es una de las más reconocidas pues en un minuto por ejemplo estatista es una de las lo que sé del mundo estadístico la conocéis es una de las de las páginas más sobresalientes en la estadística pues por ejemplo hablaba de que Google pues en un minuto se veían 3,8 millones de búsqueda o Facebook un millón de registros o YouTube cuatro millones de vídeos visualizados si nosotros miramos vemos cuánto cuánto ocupa en megabyte incluso 2 gigabyte y cada vez más en terabyte pues una película un vídeo una una serie de destruir pues podemos imaginar de qué forma y manera ventando descomunalmente ¿qué significa esto? bueno pues que en este ejemplo que ahora os pongo donde se pueden ver esas mismas esquemas pero en 2018 y en 2019 se puede ver cómo crece de modo espectacular el consumo de datos por ejemplo como ya hablábamos antes de 3,7 millones pero en 2019 ya eran 3,8 Facebook eran 973.000 login conexiones y en 2019 un millón y así sucesivamente ¿qué quiere decir? pues que esto no tiene no tiene no tiene retorno cada día aumenta la zona si esos datos de redes sociales generalmente le sumamos todos los datos de sensores todos los datos biométricos etcétera 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 se suele llamar la avalancha o el libro de datos ya hace años el presidente ejecutivo de Google planteó ese lema que también es hecho famoso y decía que entre el origen de la Tierra y 2003 se crearon 5 sabéis de información y que en aquella época cuando mandó hizo su conferencia pues ya decía que en esta misma cifra se duplica cada cierto tiempo ¿a dónde nos conduce esto? bueno pues esto a la aparición y el asentamiento de Big Data esa esa ese portal esa fotografía que tenéis ahí es la portada de la revista Harvard Business Review de octubre de 2012 esa revista para mí fue decisiva aunque no soy economista claramente pero como tiene un muy bueno artículo de tecnología pues siempre que puedo y tiene artículo de tecnología lo leo en aquella en aquella revista estaba especializada en Big Data fue cuando empecé a darme cuenta de la necesidad de incorporar estas tecnologías y desde entonces pues empecé a incluirlo en mis conferencias en mis clases etcétera etcétera ¿qué pasó entonces? bueno pues que ese suplemento dedicado a la vida se centraba pues naturalmente en que la vida hay siete muchas definiciones pero bueno y voy a traer una de ellas la más típica en la que Carmen sacó y en la que publicó hace ya bastantes años en la que voy a decir que Big Data era un conjunto de datos de gran volumen de gran velocidad y procedente de gran velocidad de fuente de información que necesitaban que necesitaban ser procesados para poder tomar decisiones en esencia Big Data no nos sirve de nada si no analizamos esos grandes volúmenes de datos y esa realmente es la gran ventaja que tiene la tecnología de Big Data esa definición como decía ha ido variando con el tiempo y bueno pues la más famosa es la de Gardner que se apoya en esas tres V el volumen de los datos como decía anteriormente la variedad todo tipo de datos y la velocidad pero con el paso del tiempo pues IBM le añadió una cuerda V que fue la V de la velocidad y no contento pues sigan apareciendo infografías por ejemplo esa que tenéis ahí del modelo de las 7 V de Big Data en la que aparecen nuevas características que combinan ahí las tenéis y también pues hasta ahí va a aparecer la 8 V y en fin nos centramos un poco en las 3 V iniciales y en las 4 de IBM ¿eso a dónde nos conduce? pues eso nos conduce a que necesitamos analizar esos datos y para analizar esos datos te necesitamos herramientas de analítica y esa analítica nos lleva a poder estudiar cuáles son las fases y el proceso por donde pasan los datos este esquema que es un esquema sencillito que la podéis sacar directamente de información en la web pues nos pone a la izquierda es un esquema antiguo pero que a mí me gusta y sigo conservándolo aunque lógicamente cuando ya me centro en mi data pura y duro pues profundiza pero bueno a mi izquierda a vuestra derecha tenéis las fuentes de datos de datos normales a los datos electrónicos esos datos tienen que ser reconectados una vez que se reconectan pues mediante tecnologías hay que digamos estructurarlos hay que almacenarlos y guardarlos con estructura ¿para qué? para que se puedan procesar y se puedan analizar una vez que se procesa y analiza pues entonces necesitamos visualizar esos datos que aprovecho para comentar que una de las grandes disciplinas que ha tomado mucha fuerza en estos años son la visualización las herramientas que se han convertido en una necesidad vital para la colección de esa empresa de hecho me consta que en España no solo hay varias universidades que tienen maestrías exclusivamente en mi selección de datos todo ello requiere que requiere una administración y gestión de esas etapas entonces tenemos esa recolección de datos que pueda lo típico que conocemos en la base de datos tradicionales por lotes o batch o en streaming en tiempo real de tal manera que necesitamos almacenarlo hoy día el almacenamiento como ya hemos adelantado va desde los sistemas archivos típicos de la base de datos racionales los almacenes de datos y los datos los lagos de datos que ya también hemos comentado y las bases de datos no SQL o las bases de datos en memoria y por supuesto todo lo que se refiere evidentemente a una arquitectura de Big Data esencialmente pues es Hadoo y Spark fundamentalmente pues una vez que lo hemos almacenado tenemos que procesarlo y esa preparación implica una preparación de los datos para dejarlos listos y que puedan ser analizados retomando el paso hacia atrás pues es lo que hemos dicho anteriormente por ejemplo los lagos de datos se almacenan todos aquellos que no se necesitan en ese instante y entonces claro la situación es que una vez que los hemos preparado y los hemos procesado tenemos que analizarlo y una vez que los hemos analizado tenemos que ponernos al consumidor que hay que hacer visualizarlo en consecuencia vamos a necesitar la analítica de Big Data y vamos a necesitar los diferentes tipos de analítica esos diferentes tipos de analítica los tres más conocidos siempre han sido la descriptiva han sido la predictiva y ha sido la predictiva pero ha nacido últimamente Gardner como siempre sacó un nuevo tipo de analítica que está a caballo entre las dos que es la analítica de diagnóstico así pues tenemos la analítica descriptiva que lo que nos dice es que es lo que ha pasado en la empresa la analítica diagnóstica que nos dice por qué ha pasado pues lo típico de diagnóstico médico y una vez que tenemos eso que es la inteligencia de negocios tradicional necesitamos pasar a la analítica avanzada y entonces aparece la analítica predictiva que de esencia lo que nos hace ver qué es lo que va a pasar y por último la analítica predictiva una vez que yo sé lo que va a pasar en mi empresa cómo hago para que pase en beneficio de mi propia empresa o de mi propio empleado por siguiente este ciclo de vida que antes hemos hablado pues en el caso de mi data naturalmente requiere que una regulación del tratamiento de tal manera que debemos tener presente y volvemos a retirarlo y seguiremos los requisitos de privacidad y seguridad de los datos a lo largo de todo el ciclo de vida este es el mismo esquema que antes yo he puesto de Microsoft para aquellos que quieran continuar porque además estamos con los remites de Microsoft y lo que hace la arquitectura de mi data de Microsoft es que por un lado a vuestra derecha tenemos la fuente de datos luego ingerimos esos datos los extraemos los almacenamos aquí le llaman preparar y una vez que tenemos eso transformamos y analizamos y se editan ¿para qué? para consumir los datos estas son pues arquitecturas diferentes bueno pues de las operadoras o de los grandes por ejemplo esta es una muy antigua muy típica que también me gusta siempre tenerla porque es una arquitectura basada en la inteligencia de negocios tradicional donde a la izquierda ya tenemos las fuentes de datos que hoy día en la mayoría de las empresas en las administraciones los ERP los CRM los sistemas antiguos los datos externos los datos estructurados se necesita la integración de todos esos datos ¿en dónde? en los datos alejados en las bases de datos bien la grande con su metadato de computación o bien las datos alejados departamentales que son los datos más todo ello me obliga a qué a que yo tengo que pasarlo al trabajador al empleado entonces aparecen las herramientas como informes como LAR cuadro de mandos etcétera etcétera en consecuencia para poder manejar esta gran cantidad de datos necesitamos esencialmente la calidad y seguridad de los datos o dicho de otra manera gobernanza de los datos es decir tenemos que tener presente la gestión de todos los datos más en la compañía los datos personales la protección de los datos la protección de los mismos y naturalmente la gobernanza de los datos y la gestión ética de los mismos entonces una vez que hemos analizado y hemos visto ya todos esos planteamientos lo que vamos a hacer es hacer una una síntesis de aquellas tendencias tecnológicas que están comenzando a tener mayor impacto esas son por ejemplo la inteligencia artificial y la robótica aquí en la inteligencia artificial y la robótica vuelvo a recordar podemos considerar cuatro grandes grupos la robótica industrial que son las fábricas inteligentes la robótica colaborativa que son los robots colaborativos los cobot y los robots los robots de software virtual que es el software automático que es la CRPA y que como ya he dicho anteriormente está tomando mucha fuerza porque las las empresas que distribuyen la RPA lo bueno que están teniendo es que las están integrando en los sistemas de información con lo cual dentro de mi sistema de información de toda la vida por ejemplo mi CRM o mi RP yo puedo tener un robot automatizado eso que significa que yo puedo controlar todas las operaciones de modo automático cosa que evidentemente siempre hemos deseado pero que me ve muy difícil así pues para poder conseguir toda esa operación necesitaremos que el almacenamiento que antes hemos visto digamos pues lo tengamos siempre presente para conseguir esa gestión y calidad otra de las grandes tendencias que hoy día está conduciendo en el mundo de la hiperconectividad esto es lo que se refiere a la inteligencia artificial inteligencia artificial los que estéis trabajando en ese campo o los que estéis aprendiendo sabéis que se centra fundamentalmente en tecnologías que son antiguas lo que pasa es que no ha llegado a gran público por eso hoy día muchas veces se llaman la inteligencia artificial aplicada tenemos el aprendizaje automático el aprendizaje profundo las redes neuronales artificiales que gracias a eso y gracias al ecuaje de procesamiento natural pues se está se está se está se está se está se está consiguiendo que los asistentes virtuales los chatbots y los altavozes inteligentes se hayan convertido en uno de los eventos clave y vitales para las grandes empresas entonces se está produciendo una una convergencia ¿entre qué? entre todas estas tecnologías que estamos hablando pero desde el punto de vista de la seguridad pues nos encontramos que la la convergencia entre la inteligencia artificial y el OCHE será la espina dorsal de la seguridad de la privacidad aquí este es un esquema básicamente que lo único que he hecho ha sido extraerlo de esa fuente de alimentación para repasar recordar un poco lo que son cada elemento porque hoy día lo que se ve continuamente en las consultoras es que se habla mucho de la inteligencia artificial y de aprendizaje automático o aprendizaje máquina y como si fuera dos disciplinas independientes y eso como todos sabéis no es así entonces la inteligencia artificial es súper conjunto lo que ocurre es que efectivamente los algoritmos de aprendizaje automático han cocido mucha fuerza y el aprendizaje profundo se ha convertido en una necesidad mitad y en estos esquemas que podéis ver pues en esencia la inteligencia artificial lo que hace una definición de programas con la capacidad para aprender y razonar al igual que los humanos esta es la definición de siempre de la inteligencia artificial el aprendizaje automático son los algoritmos algoritmos que luego lo comentaremos cuando hablemos de un lenguaje y el aprendizaje profundo que evidentemente es el subconjunto de ese aprendizaje automático para que se pueda adaptar a esas grandes cantidades de datos aquí tenéis otra infografía que viene a ser lo mismo y que bueno viene a reflejar siempre los tres mismos Dirling es un subconjunto el aprendizaje automático y el aprendizaje automático un subconjunto en esta transparencia en esta enlai pues podemos también digamos ver las 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 tecnologías digamos relacionadas con la inteligencia artificial o bien con la rebótica y así tenemos los tres grandes bloques que acabamos de hablar la inteligencia artificial el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo la inteligencia conversacional que ha llegado al gran público gracias a los lenguajes de procesamiento natural y por supuesto a los robótica que ya hemos comentado anteriormente gracias a los robots virtuales y la big data y por supuesto los robots pero claro como decimos también al principio de la conferencia la iniciativa de Indultia 4.0 nació pues porque el internet de las cosas y el internet de las cosas estaba evidentemente pues como piedra angular entonces los dispositivos inteligentes los sensores los objetos las casas los objetos ponibles que tenemos en la ropa inteligente y por supuesto lo que hubiera es naturalmente no una novedad sino un asentamiento que está llegando ya a la sociedad los drones ¿Luis me escuchas? ¿Luis me escuchas? ¿Luis me escuchas? Ya regresamos con ustedes en la conferencia. 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 La conferencias. con las operaciones, los microservicios, que son, aunque su nombre vive con micro, no significa que sean micro, sino que son servicios que se van a integrar a través de aplicaciones de APIs y que se van a ir guardando normalmente en sistemas de almacenamiento, fundamentalmente en contenedores, para los que no estéis familiarizados con esta tecnología, pues también los contenedores deben ser como los contenedores de los barcos, es decir, son contenedores de tal forma son los recipientes donde se van a poder introducir todo tipo de servicios. La computación de servidores, que ya lo hemos comentado, y lo que se llama la normativa o normativa de la nube, que en esencia viene a ser lo que también hemos comentado en los servidores, que los desarrolladores trabajan directamente con los servidores que están en la nube y no tienen que, evidentemente, digamos, pensar, preocuparse por la organización y por la infraestructura. Eso no estamos diciendo a que se están abrazando los productos. Por ejemplo, los desarrolladores que utilizan sin servidores, significa que pueden hacer aplicaciones y solo van a pagar por el uso cuando utilicen la aplicación. No como sucede ahora, que tú ahora mismo te conectas a la nube y pagas una cuota mensual o una cuota anual. Aquí lo bueno que va a tener todos tus microservicios es que, básicamente, tú vas a poder desarrollar y vas a poder hacer pruebas, ejecutar y aplicar, pero solamente cuando estés en todas las operaciones, cuando vas a pagar el servicio. Naturalmente, se van a asociar considerablemente los costos. La metodología de desarrollo de VOOP, pues, es también un icono muy conocido en la que tenemos, por un lado, el desarrollo de VOOP y, por otro lado, las operaciones. Entonces, las operaciones, básicamente, como todos sabemos, una empresa se tiene que preocupar de la gestión de las versiones, de las operaciones, de las medidas y, desde el punto de vista de desarrollo, pues, desarrollar, construir y, naturalmente, comprobar y medir. Pues, ese desarrollo de software de futuro moderno nos lleva a las… a qué lenguaje de formación tenemos que seguir en la pérdida. He optado por el índice que yo suelo, digamos, más recomendar y que es uno de los más populares. El índice TIOB se saca unos ratings, que, además, los buenos que tiene son mensuales y que utiliza motores de búsqueda populares como Google, Yahoo, Wikipedia, YouTube, etcétera. Ese índice da una relevancia muy importante para los desarrolladores porque lo que hace es mostrarnos cuáles son los lenguajes de formación más utilizados. En concreto, en el mes de mayo lo tenéis ahí, la explicación, y fijaros, paralógicamente, para los que tengáis en el mundo de la población, como en mi caso, que se ha comentado al principio de la presentación, pues, curiosamente, el lenguaje de formación más utilizado por TIOB, en el mes de mayo, es el lenguaje C, que no lo iba a decir, ¿verdad? Y Java, que siempre era el número uno, va a pasar al número dos. Pero, atención, lo que es importante es que todos los lenguajes como C++, como Csar, pues, básicamente, siguen siendo los más utilizados del mercado. Pero aparece Python. Python es un lenguaje importantísimo que recomiendo para quienes que no lo hayan manejado, que deben introducirse cuanto antes. Y, por supuesto, por los nuevos lenguajes relacionados con la netica de datos, que yo creo que ha subido anteriormente, que es R, y también, pues, Swift y Go, que son lenguajes de código abierto, Swift creado por API, pero que, esencialmente, lo dio por suerte para nosotros, y Go, que fue creado por Google, y que, esencialmente, pues, se utiliza en plataforma de contenedores que antes hemos hablado como Kubernetes. Luego, en los dos lenguajes tradicionales, Per y Hermanla, y algunos que se utilizan para aplicaciones específicas, como Corlin o Hola. Eso nos conduce a un nuevo edificio de datos. La ciencia de datos, en esencia, es una disciplina que, básicamente, se apoya en otras nuevas disciplinas, en las cuales se requiere, para esa ciencia de datos, unas habilidades de programación, se necesitan unos conocimientos de matemática y estadística, y, por supuesto, unos conocimientos específicos. Todo eso, unido con el aprendizaje de máquinas, nos conduce a la disciplina de ciencia de datos, que requiere una investigación tradicional. Y, por supuesto, existe una zona de peligro que, básicamente, debe ser el tenero presente, y, como decíamos antes, verás por la seguridad y por la ciencia de los datos. En esencia, la ciencia de datos, pues, no es más que la evolución de los big data que hemos hablado antes, de la analítica de datos. En esta figura que tenemos aquí podemos ver el superconjunto de ciencia de datos, que normalmente se va a centrar en la analítica avanzada, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva, y la analítica de datos tradicional, que es la analítica descriptiva y la analítica diagnóstica, que ya antes. ¿Eso dónde nos conduce? Bueno, a que todo tipo de tecnologías, en esencia, van a formar parte integrados en lo que se llama inteligencia de negocio, y así la inteligencia de negocio y la ciencia de datos se han convertido también en dos disciplinas transversales que se están haciendo, básicamente, en las compañías y en las empresas. Todo eso nos lleva a los nuevos roles profesionales que en el gobierno de datos, pues, están surgiendo. Esos nuevos roles profesionales, naturalmente, todo está cometido por datos. Entonces, por ejemplo, pues aparecen los directores de datos, aparecen los ingenieros de datos y aparecen los científicos de datos. O dicho de otra manera, el CDO seguramente, sobre todo las grandes empresas, aunque ya las pequeñas y medianas empresas comienzan también a implantarlo, es un cargo que, por su importancia, depende directamente del máximo ejecutivo de la empresa, a quien reporta directamente. ¿Cuál es la misión del CDO? Impulsar el crecimiento de la organización o empresa, mediante la función digital de la misma. Aquí el aprendizaje es vital. ¿Por qué? Pues porque se va a requerir una formación multidisciplinar de ingeniería, de estadística, analística digital, ciberseguridad. ¿Eso qué significa? Pues que lo mismo. Están también surgiendo, no solamente esas profesiones, sino nuevas. El científico de datos, ya lo hemos comentado anteriormente, se diferencia de, a veces se confunden y se ponen los dos a la vez. Pero a veces se diferencia, puesto que el científico de datos, pues requiere una formación más específica de sistemas de estadística, incluso de ciencias aplicadas como físicas y biología. Y aprovecho para recordar la profesión Max-Sensi que he dejado al primer review de fío. Una posición importantísima, que me creo que ella se está utilizando en Colombia, es la del DPO. El derivado de protección de datos, este es un perfil obligatorio en Europa para todas las empresas. Y lo tienes en plantilla o bien tienes que subcontratarlo, porque el elemento general de protección de datos lo exige. Este es un perfil jurídico, pero con formación de sistemas, ingeniería de sistemas e informática y, por supuesto, de seguridad de la información y ciberseguridad. Aunque se ha dado caso, conozco aquí casos en España, en la que el DPO no es un jurista, sino es un tonólogo que se ha especializado con formación jurídica en protección de datos. Así pues, han ido surgiendo, digamos, en esos roles profesionales, pues estos dos, por ejemplo, el ingeniero de datos y el arquitecto de datos. El ingeniero de datos es un perfil especializado en infraestructura de Big Data, en desarrollo de Big Data, en desarrollo de Jalob, de Spark, de Hype, etcétera. Mientras que el arquitecto de datos, al igual que sucede con el arquitecto de edificio, pues es el responsable de diseñar, definir estructura y mantener los datos garantizando su seguridad. Como uno de estos dos oficios, un rol profesional muchas veces también se confunde en un uso. Este esquema que ahí os dejo, bueno, pues me gustó y lo suelo utilizar con frecuencia, pues es un blog muy interesante que lo más me gusta es que habla de las siete roles profesionales en función del otro, pero sobre todo lo que más veo de interés es que debajo de cada columna veis las aplicaciones, el software que se utiliza en cada una de ellas. Por ejemplo, el arquitecto de datos utiliza Jalob, utiliza Spark, utiliza la base de datos Cassandra, etcétera, o el IP de datos utiliza fundamentalmente Jalob o SAP HANA para los que estén trabajando en SAP, en base de datos y en memoria. En consecuencia, los roles profesionales, pues son los que acabamos de hablar y desde el punto de vista del ingeniero blockchain, también teniendo en cuenta las aplicaciones distribuidas, los contratos inteligentes que son necesarios y, por supuesto, se requiere ingeniero de interés de las cosas y usuarios inteligentes. Naturalmente, también los desarrollos de inteligencia robótica. Pero sí que quería comentar, si no como profesión, sí como tema de interés, la aparición del arqueólogo digital. Dado la importancia que está teniendo el control y seguimiento de las trazas digitales de todo tipo, pues ha aparecido ese rol profesional que no quiero destacar aquí. Además de los roles típicos de consultor, el gestor de robos colaborativos que ya hemos hablado, también ha aparecido otra oposición que hay algunas empresas que están considerando, que es el growth hacker. El growth hacker, en esencia, es el responsable de la imagen digital de la empresa. Y, por supuesto, pues los tecnólogos financieros. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues los que sean del mundo de empresa, pues que están apareciendo nuevas disciplinas de la economía. Y entonces, además de que se requieren expertos en economía digital y economía colaborativa, pues están apareciendo especialistas en economía de datos. Y también la economía de signo diverte. Y otro concepto que está teniendo mucha fuerza, desde el punto de vista del mercado técnico, del marketing, en la experiencia del cliente, o en el caso del aprendizaje, la experiencia del alumno. Y la economía creativa, y atención, la economía del algoritmo se ha convertido en un tema curioso. Ya no solamente es el diseño de algoritmos, sino una venta de esos algoritmos. Si entráis en algoritmio.com, podéis ver la cantidad de algoritmos que hay y el poder que está teniendo el talento académico y profesional. Otras tendencias de economía digital, que son importantísimas, son la publicidad programática. Es la publicidad que vemos todos los días. Cuando nos conectamos a un navegador y nos vamos a Google, o nos vamos a cualquier página web de un periódico, pues ¿qué sucede? Que nos aparece publicidad que está relacionada con ¿con qué? Con nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque utiliza la publicidad programática. Y entonces ya hoy día no se pone publicidad, digamos, al por mayor, sino que en función de la persona que se conecta a ese periódico, no sale esa publicidad. Por supuesto, esto es lo que se refiere a aplicaciones tecnológicas de finanzas, las criptomonedas, que ya hemos hablado un poquito antes, cuya base es blockchain, y naturalmente la innovación abierta, el crowdfunding, el crowdfunding, etc. Me viene bien a la memoria de que en la innovación abierta he estado en dos tribunales de tesis doctorales en Colombia, particularmente en la ciudad de Beijing, y con lo cual puedo comentar que efectivamente es un recipiente donde en Colombia existen grandes expertos en la misma. Como integración de todo lo que hemos hablado, nos enfrentamos a los retos y peligros de la privacidad. ¿Qué sucede? Bueno, pues que básicamente el Reglamento General de Protección de Datos, que está en vigor desde esa fecha de mayo, obliga naturalmente a su cumplimiento y, por tanto, no puede haber una sola empresa que no cumpla con la Ley de Protección de Datos. Pero no es una empresa en la Unión Europea, en los países europeos, sino cualquier empresa de cualquier país que no sea europea, si quiere negociar o hacer tratos con una empresa de la Unión Europea, tiene que obligatoriamente cumplir el Reglamento General. Naturalmente, eso nos conduce a qué? Nos conduce a la necesidad de una ética, obligatoriamente, en lo que también se llama la ética digital en la industria 4.0. Tengo la suerte de pertenecer a un grupo de investigación de ética en la NUPE, en la Universidad Copotense, y básicamente ese grupo se dedica a estudiar con fuerza todo el tema del impacto de la ética en la de la tecnología. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues a que la inteligencia artificial y la robótica, especialmente los robots humanoides, los robots colaborativos y los existentes virtuales, necesitan de un planteamiento ético, porque nos enfrentamos a desafíos éticos. Y, por tanto, eso implica que necesitamos un código de ontología y ético y norma de conducta para profesionales directiva. Aquí os dejo un artículo muy interesante de la Periódica La Vanguardia Española. Y, naturalmente, eso implica a que las innovaciones digitales que exigen el uso de la ética y norma. Por tanto, esos códigos éticos, esos pilares de la conducta profesional, nos conduce, lo que hemos dicho anteriormente, a la necesidad de una íntegra y una transparencia, una sostenibilidad y una excedencia profesional. Entonces, en la nueva frontera ética, nos planteamos el uso de los algoritmos. Igual que han aparecido las tiendas de algoritmos, pues nos enfrentamos también a que los algoritmos están planteando nuevas formas. Nos vamos a fiar del asesoramiento del algoritmo. Muchos bancos ya lo están haciendo. Entonces, la sociedad está gobernada por los algoritmos. Se requiere un análisis ético y control de los mismos. Por tanto, ese estudio de ética digital nos lleva a analizarlo con calma. Por ejemplo, pues, os recomiendo estos autores que los algoritmos nos van a llegar a conocer mejor que nosotros. Entonces, este autor plantea el caso de que los algoritmos nos van a llegar a conocer mejor que nosotros. Y entonces, la respuesta que ella pregunta es de dónde dejar la toma de decisiones en poder de los algoritmos, Harari, en su libro, es categórico. Dice, sí. Bueno, aquí hay para mucho Harari y Tomari. Lo que sí es cierto es que se adquiere una ética especial de los algoritmos. Y atención, los robots humanoides. Y una pregunta que la Unión Europea se hizo de medio para el impuesto de los robots, igual que las personas a las que pueden sustituir. Y, como uno controla la toma de decisiones de los algoritmos, eso me conduce naturalmente a que la Unión Europea, ya en 2017, aprobó una resolución para que la Unión Europea comenzara a estudiar leyes sobre la robótica. De tal forma que se creara un estatuto jurídico y, naturalmente, se planteaba la posibilidad de que los robots tuvieran que pagar cotizaciones a la seguridad social y que tuviesen que tener unas pensiones. Lo que sí es cierto es que exigían que los robots tenían que estar equipados con un montón de las muertes. ¿Para qué? Para que se pudieran desconectar, caso de que, evidentemente, se pudiese en peligro la vida. Lo mismo lo hablamos en lo que se refiere a la inteligencia artificial. En lo que se refiere orientado a la excelencia de la confianza. El libro se puede descargar fácilmente, yo lo tengo, ahí tiene la dirección para que ahora lo podáis descargar. En consecuencia, y para terminar, nos enfrentamos a un camino que muchos autores comienzan a llamar la industria 5.0. Europa, pues, está terminando el horizonte 2020 y encamina hacia el horizonte 2030 y lo que ha hecho es un programa que se llama de tecnologías futuras y emergentes, que también os lo podéis descargar. Ese proyecto, Horizonte Europa, que como digo, tenéis ahí la dirección de la página web, lo que hace es que Europa nos plantea el horizonte 2030, es decir, cómo tenemos que preparar las evoluciones y empresas para afrontar las tecnologías que llevan. El horizonte 2030. El año pasado, con la ocasión de comercio mundial de inteligencia artificial en China, pues, ya se repetía lo que ya acabamos de ver. Pues, los números que se plantearon, ahora ante los riesgos, que tenía la seguridad de privacidad, de Big Data, de inteligencia artificial, era necesario tener presente, pues, que esa comunidad digital iba a ser muy problemática, aunque iba a tener muchas ventajas, también traía mucho riesgo. Bueno, pues, en ese congreso de inteligencia artificial, lo que quiero fue repetir lo que aquí ya hemos hablado a lo largo del tiempo, pues, que esa comunidad digital. Y, por tanto, pues, para terminar, voy a recordar un poco las tendencias tecnológicas, tanto de Gartner como de de Loite, que son ya específicas de 2020 y los años sucesivos. Antes hablamos de 2019 y ahora vamos a hablar de 2020. Estas tecnologías, como hoy, son muy similares, pues, básicamente, lo que hacen es añadirnos algunas aplicaciones que las voy a recordar, lo que llaman la impera automatización, y vuelvo a insistir en desarrollar el software moderno, los contenedores, los microservicios empaquetados. Atención, para los que queréis meterlo en este campo, conviene que os comiencéis a estudiar cubranetes, aunque son plataformas de contenido. La multiexperiencia, una experiencia inmersiva, la mezcla de todas las realidades que hallamos hablado anteriormente, la democratización de la experiencia, de tal forma que, utilizando técnicas de aprendizaje automático, pues, nos sirvan para aprovechar esas. El aumento nuevo es una de las cosas curiosas que, cuesta trabajo, entenderlo, pero, en esencia, lo que Gardner viene a plantear es que el aumento humano lo que hace es mejorar a los humanos. Y, en esencia, lo que se trata es de que aprovechemos el aumento cognitivo, que cada vez vamos teniendo más las personas para esos interfaces que, cada vez, se utilizan más en los entornos. La transparencia y trazabilidad, aprovecho para recordar que uno de los pilares de el borde potenciado es la accesibilidad, de hecho, en Fridesol se trabaja mucho sobre este tema, en temas agrícolas. El borde potenciado, ya lo hemos comentado, la geocomputing y la nube distribuida. Las causas autónomas y el borde potenciado, ya lo hemos comentado. Y Gardner se descuelva, pues, hablando de la seguridad y la inteligencia artificial. Naturalmente, nos enfrentamos a que, en cambio, lo que nos plantea es que debemos de pensar en los sistemas impulsados por inteligencia artificial. Hay que aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la seguridad y, por supuesto, anticipar el uso de facto de la inteligencia artificial por parte de los usuarios. Posteriormente, ya en noviembre, porque ese informe en los que se publica todos los años en octubre, en Barcelona, presentó las tecnologías disruptivas, que, en esencia, son las que ya conocemos, pero existió en los RPA. Y la otra tendencia, que también hemos dicho lo mismo, pues, en GANES, en el modelo de la historia del 2019, vamos a ver ahora la de 2020, que se publicó en enero de 2020. Bueno, son las macrofuerzas, que ya antes hemos hablado, las tres primeras. Luego, definen otro nuevo grupo, que son las llamas fundacionales, que son las que ya también conocimos en 2019, tecnologías como negocio, tecnologías de riesgo y la modernización de la tecnología. Las disruptivas, que coinciden allá de la computación cognitiva, la inteligencia artificial, y lo que llama el horizonte cercano, 20-25-20-30, que serán las llamas, las tecnologías de experiencia mental de los clientes, y la computación cuántica, y, por supuesto, lo que se llama la inteligencia de exponencia, que antes hemos hablado de la inteligencia cognitiva conectada. Deloitte también insiste mucho en la necesidad de la ética, en la inteligencia artificial y en la data. Es necesario que haya regulaciones y estándares de inteligencia artificial, insiste Deloitte. Y desde ese punto de vista, esto es lo que habíamos visto anteriormente, la necesidad de una visión ética. Curiosamente, en el informe, que también lo tenéis para descargarlo, pues, habla de las máquinas con ética y, atención, habla de que la inteligencia artificial será la nueva energía eléctrica y que dará paso, evidentemente, al 2030. Y, por último, hacer un pequeño comentario sobre la computación cuántica. A finales del año pasado, hubo, entre comillas, una contienda entre Google y IBM. Google decía que en una publicación en la revista Nature estaba ya en posición de los fundamentos necesarios para tener computadores cuánticos y demás. De hecho, presentó ese computador cuántico. IBM, que tiene su gran experiencia en computación cuántica, aplicada, igual que la inteligencia artificial, que seguramente es el líder mundial, aunque ahora tenga, digamos, la contienda de Google, pues, sacó rápidamente un artículo y dijimos que, bueno, que esos datos estaban bien, pero que, bueno, ya no se está bien. En esencia, mi planteamiento final es que vamos hacia la sociedad 5.0, que es una iniciativa de Japón, que se nació en el año pasado, y que, bueno, por la computación cuántica, aplicada, igual que la inteligencia artificial, junto con las futuras redes 6G y las redes Wi-Fi, en mi opinión, van a anunciar la llegada de la quinta revolución industrial y la industria 5.0 en el horizonte próximo 2025. Como diría el novelista y poeta francés Paul Malégui, el futuro ya no lo queda. Por consiguiente, a la espera de foros internacionales de reputación, como el Foro Económico Mundial, que fue cancelado este año, no se celebró en Barcelona, a Arcelas Vegas, que esperemos que se celebre en enero de 2021, que este sí se celebró, y a la feria de Janove en Mese, que se va a celebrar en 2020 y también se ha aplazado. Bueno, pues, a la espera de estos tres grandes acontecimientos del primer trimestre del año 2021, consideramos que vamos hacia esa sociedad 5.0 que, digamos, lanzó la iniciativa Japón y que, bueno, que yo he querido llamarle también cibersociedad 5.0 en la década 2020-2030. Mi tesis doctoral sobre sociología precisamente, ya hace muchos años, ya por el 96, pues se llamó cibersociedad. Entonces, bueno, pues, es recatar un poco el tímido de esto. Y, en esencia, pues, vamos camino de la quinta revolución industrial a la industria 5.0. Muchas gracias y voy a hacer un pequeño comentario sobre la bibliografía que os recomiendo, aunque la tenéis ya al final y luego pasaremos. El libro clave, ya lo vuelvo a insistir, es el libro de la Cuarta Revolución Industrial. Para que os haga esa idea, el prólogo lo firma la presidenta del Banco Santander en España, que, como sabéis, es el Banco 9.1, si no el 2, en España. Esta es un poco la historia de los libros que yo he ido, digamos, publicando, en este caso, en Alfomega, desde que me inicié con la conmutación La Nube y, bueno, hasta mi último, que es El de Inteligencia de Nube. Quiero recomendaros expresamente el libro de Clau, ya lo he comentado, pero quiero comentaros también el libro de Jeremy Reffek. Son libros, Jeremy Reffek, uno de los grandes pensadores sociales y económicos que es necesario tener siempre. Son libros de Harari, ya os he comentado en Homo Deus, en Sapi, y el año pasado, cada dos años, como veis, suele sacar un libro, y son libros espectaculares, que mi consejo es que estén en la biblioteca, si no lo podemos tener en casa. El último fue 21 lecciones para el siglo XXI. Bueno, aquí son dos libros también que podéis tener. Y también mi amigo Neuroponte, yo cuando hice mi tesis doctoral en Cibersociedad, y luego tomé la suerte de que se pudiese publicar en Macrogy, bueno, pues uno de mis núcleos al que he tenido que consultar era Neuroponte, y sobre el mundo digital es una referencia. Aquí tenéis los informes y los recursos web que antes hemos mencionado por si queréis descargar. Nada más, a otros recursos que os pueden servir de interés. Gracias a Sena por permitirme entrar esta conferencia y volver a disculpar un poco los pequeños incidentes grandes que hemos tenido. Pero bueno, gracias a Dios estoy contento porque he podido terminar la conferencia y estoy a vuestra disposición para alguna pregunta que consideréis oportuna. Muchas gracias a Sena y, por supuesto, a Editorial Fórmica, que nos ha facilitado también esta propuesta. A vuestra disposición, y con mucho gusto, pues, contestaré aquellas preguntas que nos conseguiría su oportuna. ¿Cómo estás, Luis? Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros compartiendo este espacio. En este espacio, en este espacio, destinamos un lugar en Menti para que los asistentes puedan compartirnos sus preguntas. Y mientras vamos recolectando esas preguntas que se están redactando a través de menti.com con el código 451250, yo quería pedirte, por favor, nos comentes un poco más sobre la Fundación Fidesol, la Fundación de Investigación y Desarrollo de Software Libre, que está en España y que tú presides. Bueno, pues, muchas gracias por esa pregunta. Es muy contento y, sobre todo, pondrá muy contento a los directivos. Bueno, la Fundación de Software Libre fue una fundación que se creó. La Fundación es igual que también en Colombia. Son instituciones sin ánimo de lucro, aunque evidentemente, como suele decir mi director, que es también un antiguo doctorando mío, hay que dar de comer a los muchos ingenieros. Bueno, es una fundación que, como digo, fue creada por un experto en software libre, allá por hace 12, 13, ya en camino de 14 años, con el objeto de desarrollar aplicaciones en software libre. Eso que ha ido sucediendo, pues, que la palabra software libre también ha ido variando a OpenSUR, a código abierto, y, entonces, lo que hace la Fundación ahora mismo es hacer desarrollos de software a medida, bien para instituciones internacionales, bien para instituciones nacionales, y, normalmente, lo que hace también es concursar a proyectos públicos, proyectos, digamos, de España o proyectos europeos, incluso proyectos en América, que, o sea, ¿qué herramientas tienen? Bueno, aparte de las últimas herramientas de todo tipo, o sea, todo lo que hablamos, por ejemplo, de software, Kubernetes, contenedores, todo eso es una novedad, se os queda mucho. Deciros que ahí, el otro día, cuando hablaba con el director general, y además, le comentaba a la conferencia que daría, pues, me decía que ya hemos superado los más de cien personas trabajando profesionales. La mayoría de esos cien, pues, seguramente setenta o ochenta son ingenieros, cinco, ocho o diez pueden ser economistas, incluso, pues, una de las personas con las que yo más trato es una bibliotecónoma, de la especialidad de economía, no se ha dado nada, y, como digo, pues, hay más de cien personas, por supuesto, con un departamento de administración, y desarrolla software de los más variopintos. Si entráis en fidesol.org, veréis que, prácticamente, no hay una tecnología que no hace, digamos, la fundación. La fundación, evidentemente, los medios, como digo, se nutren de los grandes desarrollos de software que hace, o de los concursos a los que se presenta, y eso hace, pues, que, como digo, esas más de cien personas, todas ya profesionales muy avanzados, se dedican a ese desarrollo de software, y, bueno, pues, cuando hay alguna nueva tecnología, rápidamente yo te voy a comentar, como Aneto también, también las preguntas, que un día, con ocasión de un almuerzo, estaba el director de tecnología, estaba el director general, que es el ejecutivo, y estaba yo, y en ese momento, pues, yo comenté los géneros digitales, que tanto hemos aquí hablado varias veces. Y Aneto es que el mismo director de tecnología, estaba hablando hace tres años, ¿no? No sabía lo que eran géneros digitales, y trazabilidad tampoco, en el tema de la aceleridad en crochet. Entonces, ya con el tiempo, la gente se puso. Y ahora cada vez que nos vemos, pues, me dice Luis, no solamente somos expertos en géneros digitales, sino que hemos hecho unos expertos en tratabilidad digital. En resumen, es un instituto que tiene el mismo de lucro, pero que tiene en plantilla más de cien personas, y la mayoría de esas personas son todos investigadores o desarrolladores. Hay, por ejemplo, estudiantes de doctorado, que están haciendo su tesis doctoral, y hay profesores. Y, bueno, pues, las fundaciones en España se regulan mediante lo que se llama un patronato, que es un consejo de administración. El consejo de administración, que es el que yo tengo el honor de presidir, pues, está constituido por una serie de patronos, que son los directivos, y que todos, digamos, sin ánimo de lucro. De tal forma que lo que hacemos es asesorar, dirigir las operaciones y las cuentas, y, bueno, pues, nos reunimos una vez al año, menos en mi caso, que al ser presidente, pues, me toca estar en contacto directo. Pero, como digo, la fundación es controlada por ese consejo de administración, que presenta sus cuentas, naturalmente, en un ministerio correspondiente. Esa es un poco la idea. Y, bueno, pues, podéis entrar en fidesol.org, y ahí podéis ver, pues, todos los desarrollos que hace. Vale, Luis, mil gracias por la información. Recordemos que el sitio web es fidesol.org. Como te comentaba, destinamos un espacio llamado en menti.com para recolectar las preguntas de los asistentes en este momento, que nos están viendo a través de YouTube y a través de Teams en directo. Entonces, en el código ya nos han llegado varias preguntas y también varios comentarios relacionados con la charla de la industria punto cero. Y la primera pregunta es, ¿cuál sería una opción para Colombia para competir en el mercado si iniciáramos este año con la transformación? Bueno, es la típica pregunta que siempre decimos difícil de contestar, ¿no? Pero yo creo que la opción que tiene Colombia es una opción muy buena. Yo conozco, dentro de los lugares, pues, muchas universidades, muchas empresas, y sé que está muy puntero. Me consta que en la industria 4.0, pues, a través de diferentes organizaciones, y, por ejemplo, pues, en el estilo que tiene tecnología de información, se están realizando bastantes incursiones. ¿Qué les recomendaría? Bueno, yo les recomendaría que tienen que pensar actualmente en estas nuevas tendencias disruptivas. ¿De qué forma las hacemos llegar a las grandes empresas que ya están, sobre todo a las pequeñas empresas? Es decir, ¿de qué forma estas tecnologías que han ido comentando las empresas pequeñas y medianas se pueden aprovechar? Por ejemplo, ha surgido antes el tema de la trazabilidad. Bueno, la trazabilidad es un elemento clave, por ejemplo, en Colombia, donde, básicamente, tenéis tantas empresas dedicadas a temas agrícolas. Por ejemplo, recolección de frutas, recolección de tabaco, etcétera. Bueno, pues, sería bueno enseñarle a muchas empresas qué es eso de la trazabilidad, de qué forma se puede aprovechar en el campo. Otro ejemplo sería lo que hemos comentado, los gemelos digitales, de qué forma ese software que emula un funcionamiento virtual, pues, puede llegar a ayudar a las empresas. En resumen, yo creo que lo que parece, y yo veo, además, porque consulto mucho la prensa colombiana y, bueno, tengo muy buena información, que yo creo que el Ministerio de Tecnología de Información, el Mintic creo que se llama, ¿no? Pues, yo creo que está muy bien preparado. Y lo que hace falta es que, en determinados temas, pues, las universidades, que me costa también las punteras, se están introduciendo en esta tecnología y es la mejor manera para competir en los mercados. Qué duda cabe, que se está avanzando en una negociación muy grande. Por tanto, el problema que tenemos es que, si no entras rápidamente en esta tecnología directiva, te puedes quedar obsoleto. Por lo tanto, se necesitan planes, pues, por ejemplo, como el que os he comentado antes, en España hay un plan que se aprobó que era la industria de conectar a 4.0, o este que os he comentado de XIME. Es necesario que haya, yo creo, pues, que insisto, creo que está, pero iniciativas a nivel gubernamental y a nivel departamental. Y luego, pues, instituciones dedicadas al aprendizaje, como la que estamos, pues, que evidentemente tengan presente ese hecho. Y también, daros cuenta, también he sacado todo el tema de los roles profesionales y la protección de datos, que ese es un elemento clave. No se puede competir y no se puede enfrentarse a una empresa de la Unión Europea si no cumplimos el reglamento general de protección de datos. Por tanto, las empresas tienen que, evidentemente, conocer ese reglamento. Vale, Luis. Muchas gracias por las recomendaciones. Y eso también, lo que acabas de contar, nos resuelve la pregunta que viene a continuación, que eran recomendaciones para Colombia para adoptar la industria 4.0. Y hay otra pregunta. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Hay otra pregunta muy interesante que dice, ¿cuál es su posición frente a la seguridad de la información? ¿Cuál es? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? Claro que sí. ¿Cuál es su posición frente a la seguridad de la información? Bueno, pues aquí has tocado un tema, digamos, muy interesante y que a mí me preocupa bastante. ¿Mi posición cuál es? Bueno, mi posición es que es obligatorio los departamentos de seguridad de la información y de ciberseguridad en las empresas. Y que, si no se cumplen esas, digamos, las normativas, en este caso particular, recomiendo el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, naturalmente la empresa estará en desventaja con otras. Por consiguiente, yo creo que son posiciones que se tiene que implantar la seguridad de la información. He comentado, a lo largo de la exposición, tenéis un libro que tuve la suerte de coordinar, que se publicó hace dos años, que es Ciberseguridad, la colaboración público-privada. Y que os lo podéis descargar, ¿eh? Entráis en la página de IECO, IECO.es, y buscáis cuadernos de estrategia. En los cuadernos de estrategia buscáis el número, creo que es el 170 o 160, también hay otro, pero se llama Antiguo, el 148 o 129, que podéis descargar, básicamente, el libro, que, como digo, fue apoyado por el Ministerio de Defensa y colaboramos, pues, 14, digamos, personas, especialistas en el tema de ciberseguridad. Por consiguiente, mi posibilidad está clara. La seguridad de la información es vital. También es cierto que, a veces, hay, entre comillas, malentendidos. Yo entiendo que la seguridad de la información es el superconjunto y la ciberseguridad es una parte de la seguridad de la información. Porque, a veces, con esto de que la ciberseguridad, y yo reconozco que trabajo en ello, pues, pienso que, bueno, que hay que pensar en la ciberseguridad. Lo primero que hay que pensar es lo que usted o tú me has planteado. La seguridad de la información en la empresa es una necesidad vital. Y dentro de esa seguridad de la información, pues, todo lo que se refiere a la seguridad de los empleados, de las máquinas, etcétera. Y la ciberseguridad es una parte. Os puedo comentar una agencia, porque yo la conocéis, que es INCIBE, INCIBE, y la Agencia Española de Protección de Datos. Esas son dos fuentes que os recomiendo, sobre todo INCIBE, porque da normas, reglas, y que todas son gratuitas. Es un mismo de estado. Tiene muchísima información de su información INCIBE, y es la mejor, casi, recomendación que os puedo dar para que veáis cuál es la posición que tenemos. INCIBE.es. Vale, Luis. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice Doctor Johannes, ¿cómo puede la innovación frugal ser un factor importante en la Cuarta Revolución en países que no cuentan con la inversión necesaria en investigación, desarrollo e innovación? Por favor, compartirnos un caso de éxito que conozca. A ver, no lo estoy viendo. Me estás hablando de la innovación. Repite el principio, por favor. ¿Qué es la innovación? La primera no he cogido. Hay una acción frugal. Ya lo veo ahí. ¿Cómo puede la innovación frugal ser un factor importante en la Cuarta Revolución que no cuentan? Bueno, pues, mira, el tema de la innovación, ya que hace también se me preguntó sobre Fidesol, nuestra fundación, una de las características suyas es la innovación. Sin lugar a dudas, la innovación es un elemento clave. Claro, ¿qué ocurre? Pues que, evidentemente, si no tenemos esa inversión y más demás sí, pues la innovación es muy difícil de conseguir. La situación actual, casos de estudio. Bueno, pues en el caso de estudio hay muchísimos ejemplos a considerar. Por ejemplo, todos aquellos, por ejemplo, las empresas sencillitas, como son las empresas de tipos de Airbnb o tomas como Capify, etc., son empresas que dieron lugar al despliegue de la innovación. Claro, la situación es que si no hay una inversión es difícil hacer innovación. Por consiguiente se necesitan inversiones. Lo que yo veo que aquí sucede en España y en Europa es que los organismos públicos se encargan de sacar continuamente proyectos de todo tipo, sobre todo de innovación. Antes he comentado en la Unión Europea, en el horizonte 2030. Puedes entrar, descárgate esa página, veréis. ¿Qué pasa? Que hay presupuestos que le dan a las empresas precisamente para que hagan innovación. Me vino a la cabeza que hace 3 o 4 meses estuve en una presentación en un sitio que en España se llama CEDETI, que es el Centro de Desarrollo de Tecnología e Innovación en España. Y recuerdo que uno de los problemas que allí se plantearon se está refiriendo, en este caso, a un proyecto de defensa aérea. Y varias empresas pequeñas, precisamente lo que preguntaron durante esa jornada de esta mañana a los directivos del Ministerio que estaban allí, era cómo esas pequeñas empresas podían llegar a innovar. Y, efectivamente, lo que hicieron esos directivos que estaban allí del Ministerio fue recomendarles que entrasen a buscar los planes específicos de innovación. Como digo, los casos de éxito en España se deben, esencialmente, a que existen bastantes presupuestos para que las empresas puedan llegar a innovación. Si no hay esa inversión en IMA de Masí, es prácticamente imposible. Las empresas no pueden afrontar la innovación, dada la velocidad tan tremenda como hemos ido viendo en la conferencia, en la que estamos. Por lo consiguiente, yo entiendo que los ministerios correspondientes, en casos de Colombia, deben auspiciar esta situación. Colombia es un país, no es porque yo lo quiera mucho, es el basato colombiano, sino un país que, hasta donde yo sé, está muy bien preparado. Tiene muy buenas universidades, tiene instituciones como tiene Sena, que, naturalmente, ayudan a esa empresa. Pero está claro que, si no existe ese presupuesto y esas pequeñas y medianas empresas no pueden acceder a esos proyectos de innovación, pues están hundidas y realmente no podrán competir. Gracias, Luis. Pasamos a otra pregunta. ¿Qué es inteligencia colectiva y cómo puede aprovecharse? Bueno, esa también es, digamos, otro de los mitos, sobre todo, que utilizan, desde el punto de vista de mis amigos de sociología. Y que hay algunos libros sobre el tema en particular. De hecho, pues a veces cuesta trabajo que podamos definir ese término. Bueno, yo creo que la inteligencia colectiva, en esencia, es unir el conjunto de los talentos, el conjunto de las formaciones que existen en una organización, en una empresa, y ponerlo a disposición de todos. Inclusivamente de todos. La situación que ha pasado en estos años sigue pasando. Es que, muchas veces, la inteligencia de cuatro o cinco, de diez personas solo era aprovechada por esas cuatro o cinco o diez personas y no llegaba a los niveles bajos. Para que la inteligencia colectiva, que es la inteligencia de todo ese conjunto de personas que constituyen la organización, pueda llegar y pueda aprovecharse, requiere que tienen que haber unos niveles, digamos, de... Podríamos decir, distribuidos de inteligencia, de tal forma que se puedan aprovechar desde la organización general hasta los puestos más bajos. Porque, normalmente, lo que sucede es que un signo de inteligencia colectiva puede ser la democratización del conocimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto, lo que queremos decir es que esa inteligencia colectiva implica que el conocimiento llegue a todos los niveles de la sociedad. Si no, esa inteligencia colectiva no tendría sentido. Y ese es un elemento vital. ¿Cómo podemos aprovecharlo? Porque los directivos de la empresa, de las organizaciones, de los ministerios tienen que ver cuál es la inteligencia que existe en ese departamento, en esa empresa y de qué forma esa inteligencia la componemos, la metemos, por así decirlo, en un único contenedor, por utilizar el término del software que antes había utilizado, y ese contenedor comienza a distribuir esa inteligencia a todos los niveles, desde los más bajos a los más altos. Es decir, repito, la democratización del conocimiento tiene que llegar a todos los escalones de la organización. Y esa democracia del conocimiento entraña, evidentemente, la inteligencia colectiva. Gracias, Luis. Hay muchas felicitaciones dentro del panel que indican que ha sido muy interesante la charla. Y hay otra pregunta que sigue después de la felicitación. Ante la situación de pandemia que vive el mundo, ¿estas tendencias tecnológicas facilitan la desaparición de la mano de obra humana? Disculpe un segundo, es que tengo que hacer una cosa. No te preocupes, te esperamos. A ver, la pregunta es, ante la situación de pandemia que vive el mundo, ¿es esta verdad? Sí, esa. Bien. Bueno, pues, naturalmente no quiero tocar este tema, porque ya sabéis que en España estamos demasiado afectados, ¿no? Pero la situación, espérate que no se me pierda la pregunta, porque si no, con una pregunta larga la vuelvas a presentar. Si no, no la veo. La puedes presentar un instante. Se ha bajado abajo. Bueno. Listo, ¿ya la puedes ver? Sí, sí, sí. Bien. Pues, básicamente, fijaros, es imposible que... Me parece que hay una rata, ¿no? Que se está hablando de la desaparición de la mano de obra, ¿no? Esa sí es correcta. La desaparición de la mano de obra humana, ¿no? Así es. Esa es la pregunta. Pues, efectivamente, esto es un buen riesgo. Pero esto es un riesgo que no solamente viene en este caso. Ya, cuando os hablaba del foro de Davos, en 2016, ya planteaba que se podían perder, en aquella época, con las tecnologías, el orden de 8 millones de empleos, las nuevas tecnologías. Y luego han salido un montón de informes de todo tipo, en las que, evidentemente, se sigue insistiendo sobre la pérdida del trabajo humano. ¿Qué ocurre? Bueno, pues, por citarlo primero en sentido general. La situación en que nos encontramos es que cada vez se necesita más formación. Cada vez se necesita más aprendizaje. Es decir, ese es un grave problema. Las personas que no tienen oídas de formación corren muchos riesgos. Por consiguiente, es necesario que se formen esas personas. Eso es, sin lugar a dudas, un grave problema. Porque, digo, salen continuamente estadísticas de todo tipo. Sin embargo, también vamos a usar estadísticas en las que habla y dice que el número de personas que se pueden quedar sin empleo, evidentemente, se pueden compensar con los nuevos roles profesionales. Lo que hemos comentado, por ejemplo, a lo largo de la conferencia. Claro, ¿qué sucede? Que se necesita formación. Ese es el problema. Entonces, el riesgo es, en aquellas personas... Yo, por ejemplo, soy de un pueblito andaluz, muy pequeñito. Tiene 400 habitantes. El riesgo es muy grande. Naturalmente, es un pueblito agrícola. ¿Qué pasa? Pues que, evidentemente, los riesgos son enormes. Eso es lo que se refiere en general. Pero, como digo, hay estadísticas que hablan que van a compensar los nuevos empleos que se creen en el punto de vista tecnológico con lo que son los desaparecidos. Pero insistiendo en que, evidentemente, necesitan una formación. En lo que se refiere a la situación actual, pues, continuamente, yo veo aquí informes de todo tipo, de Europa y de Europa. Es un riesgo, evidentemente, bastante grande. ¿Por qué? Pues porque la formación, por ejemplo, que pueden evitar todas estas personas, pues, en una situación de crisis como la que estamos viviendo, pues, es difícil. En España me consta que ha aumentado mucho la formación a distancia, precisamente por esta situación. Pero los riesgos son muy grandes. Si ya, antes de que sucediera esta situación, como digo, los datos del Foro Económico de Davos, que casi todos los años los saca, ya alentaba o alertaba de lo que iba a suceder, ahora se alentaba. ¿Qué pasa? Bueno, pues que, como digo continuamente, yo veo artículos interesantes de investigación y muchas tecnológicas están invirtiendo bastante en investigación para ayudar a protegerles. Eso es una política que, como digo, si entras en los periódicos de economía, por ejemplo, de España, expansión, la economía, incluso los generales, como el país, que es el tiempo vuestro de verdad, verás que salen continuamente informes diciendo que se está, digamos, trabajando en tales tecnologías para tratar de luchar. No solamente para luchar que desaparezca, sino para hacer que esas personas que corren riesgo en sus empresas o sus puestos de trabajo no lo hagan. ¿El problema? Bueno, pues es un gran problema político el que nos enfrentamos. Si quieres buscar información, por ejemplo, la revista Computer World, que también creo que tiene una edición ahí en Colombia, o Computing, pues suelen publicar bastantes informes sobre estas tecnologías. Así que, en resumen, los riesgos son muy grandes, pero yo espero que, con la ayuda, digamos, de los gobiernos, traten de aminorarlo. Y lo mismo que antes. Se va a necesitar muchísima formación a esos puestos de trabajo que, desgraciadamente, se van a perder y que son puestos de trabajo que nos han especializado pues de todo tipo, desde hostelería, desde hoteles, digamos, servicios, etcétera. Transformación digital, también uno de los temas relacionados con la industria 4.0, puede responder a la pregunta que nos estaban haciendo, transformarnos también en educación y formación. Y hay otra pregunta, Luis. ¿Cuál es el libro que recomiendas sobre ciberseguridad? Bueno, esta es una pregunta muy difícil de responder. Lo que voy a hacer va a ser volver a insistir en el que antes he comentado, que además es de descarga gratuita, que es, entráis en la dirección iee.es. Y cuando entréis ahí, veréis que os va a salir Instituto Español de Estudios Estratégicos. Buscáis cuadernos de estrategia. Y entonces, en el cuaderno de estrategia buscáis... Cada año publica cinco libros. Entonces, hay dos o tres sobre ciberseguridad en concreto y que tuve la suerte, como digo, de coordinar. Entonces, buscas en esa numeración. Repito, podría salir a buscar el número. Pero bueno, yo creo que debe ser 170 o 172. Él se llama Ciberseguridad, la colaboración público-privada. Y está publicada por Instituto Español de Estudios Estratégicos. Lo podéis descargar gratuito. Perdona la pedantería, pero ves fácilmente que no nos hemos equivocado. Si en el prólogo o en el inicio, pues ves que figuro yo de coordinador. Y luego, los libros de ciberseguridad, pues mira, la editorial haya publicado, no lo tengo aquí a mano, un libro de ciberseguridad que se llama así, Editorial Ciberseguridad, disculpe, lo tengo abajo en la otra habitación, que está muy especializado. Y como digo, pues es de la editorial haya. Pero yo lo que te recomendaría sería que entrase también, lo mismo que he dicho anteriormente, en dos sitios importantes. ciberseguridad.org, que es el Instituto de Ciberseguridad de España. Y que es un organismo autónomo. Publica bastantes libros de ciberseguridad. Publica bastantes apuntes. Y mi recomendación que me estás pidiendo es que entres en el CIBE y veas todo lo que tiene publicado. ¿Para qué? Porque además lo bueno es que es un organismo, digamos, estatal. Y que por tanto, y que además es especializado en ciberseguridad. ¿Vale? Esa es, digamos, la idea. Y el otro sitio que os recomiendo es la Agencia Española de Protección de Datos, aepd.es. Esa Agencia Española de Protección de Datos que también tiene publicaciones sobre temas de seguridad. Y yo creo que con esas tres fuentes puedes descargarte. Ah, bueno, se me olvidaba. En el Instituto Español de Teodos Estratégicos, en www.e.es, hay también otro libro de ciberseguridad, más antiguo, que también tuve el honor de coordinar. Y ese está por el... Creo que era el número 149 o 148. Ese estaba más... Así como el que os he recomendado antes, de 2018 a 2017, es muy abierto y colaboramos 15 o 16 autores, y sobre todo gente muy prestigiosa del campo de ciberseguridad. Este otro está más centrado en temas de seguridad nacional. Pero también es descargable y uno puede descargar gratuitamente el otro. Luego, como digo, pues ya en cuanto a temas ya específicos de seguridad de información o de seguridad informática, pues yo creo que ahí la opción la tiene naturalmente, como siempre nuestro amigo de Amazon. Pero yo creo que si entras en esos tres, puedes tener perfectamente ayuda sin igualdad. Bueno, Luis, si estás de acuerdo en la presentación que vamos a compartir desde el sitio web del Sistema de Bibliotecas, biblioteca.cena.org.co, en los próximos días podríamos incluir las recomendaciones que nos están mostrando tanto de los libros como de los sitios web y una bibliografía básica que tengamos disponible de Alfa Omega. Si me parece bien, no puedo prepararse. No hay ningún problema. Lo puedo preparar todos los días. Inclusive el último que se me está pidiendo es de economía colaborativa. Sí, esa era la otra pregunta ya que estamos en la sección de recomendaciones. Si tienes algún libro en mente que nos puedas recomendar sobre economía colaborativa. Sí, en mente, como digo, me has pillado en una habitación que no es la que utilizo normalmente para estos temas, porque está lleno de libros. Pero en cuanto a economía colaborativa, pues yo creo que lo que procede es evidentemente ver, digamos, cuáles son las aplicaciones y cuáles son las industrias que están haciendo esa economía colaborativa. Entonces, estoy mirando ahora un poco así lejos algunos libros que tengo allí enfrente y yo creo que, básicamente, lo que más se centra en este tema de la economía colaborativa, pues en España es, utiliza mucho la editorial, básicamente la editorial de Náñez, que utiliza con bastante éxito, bastante frecuencia. Y también quiero recordar que Alfomega en Barcelona también ha publicado algo de relativo a la economía colaborativa. Pero lo que haré va a ser, al igual que ha sucedido como me está preguntando Juli, pues va a ser que voy a hacer en esta recomendación que me estáis proponiendo, pues voy a incluir también todo el tema de la economía colaborativa. sin lugar a dudas, espera, a ver si me permite decir consigo que tengo un par de ellos. Luis va a ir por unos libros que tiene de economía colaborativa y ciberseguridad. Pero bueno, en esos temas de economía colaborativa, pues básicamente yo lo que haría sería centrarme en todo lo que se refiere a la transformación digital. Por ejemplo, aquí delante de mí tengo algunos libros precisamente de la colección de Anaya, que se llama Social Business, y son todo lo que se refiere al marketing digital. Aquí la palabra que no se utiliza es marketing. Y entonces, otro que se llama Digitalizate desaparece, cada vez para transformarse y convertir en la nueva era. Y como digo, lo que haré será añadir, digamos, ya algunos títulos específicos de los estudios de inglés y lo meteré en esa recomendación que me estás pidiendo. Luis, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos todo el conocimiento al respecto de tantos temas relacionados con la industria 4.0. Hay un comentario, es un comentario, una pregunta que está disponible en mente. Y es, ¿qué tan prematuro es comenzar a hablar de la quinta revolución si apenas en países como el nuestro comenzamos a conocer la cuarta revolución? Bueno, gracias por esa pregunta, pero que se llama antes algo, digamos, sobre la cien lo que estaba comentando. Bueno, la ley, efectivamente, tenemos que seguir con la industria 4.0, sin alguna duda. Si te das cuenta, yo, mis últimas apariencias las he planteado en el horizonte 20-30. Es decir, no he planteado ni este año, ni el que viene, ni el siguiente. Lo que sí es cierto es que la computación cuántica, por ejemplo, por ejemplo, las redes 5G y las redes Wi-Fi, las 6, sobre todo, las 6E, que es la que está aprobada por la G-Sigma, ya están llegando al mercado. Están llegando a todos los países. ¿Qué quiere decir? Pues que básicamente las 7 que antes he comentado y las 6G llegarán al final de la década. Por consiguiente, yo simplemente he terminado un poco mi presentación, sobre la base. ¿Hay algún libro, he visto alguno de, algún tratadista que ha sacado algo de la revolución 5-0? Bueno, evidentemente, no podemos plantear la industria 5-0 sin que se haya centrado en la industria del mundo 0. Estoy totalmente de acuerdo. Ese no ayuda. Pero, sin embargo, las personas que se dejen a investigar, a desarrollar y innovar, tienen que pensar en lo que dice la Unión Europea. Perdonad que me meta en Europa. Y la Unión Europea, os he puesto un ejemplo que es el horizonte 20-30. Tenéis un enlace donde habla. ¿Qué pasa? Pues que la Unión Europea se plantea unas tecnologías para el futuro entre el año 27 y el año 30. ¿Quiere decir que tenemos que tener abandono? No. Quiere decir que esas tecnologías hay que estar preparados para llegar a eso. Os vuelvo a remitir al hecho de Garnet. Garnet, acordaros en el esquema que he apuntado de Sobre Expectaciones, la curva. Fijaros que dice qué tecnología va a llegar en dos años, en cinco, en diez, o en más de diez. Y no falla casi nunca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las empresas, los ministerios, los organismos, tienen que estar preparados para lo que va a suceder dentro de diez años. Porque hoy por mañana no puede estar. Pero efectivamente estoy de acuerdo. Yo he planteado el tema de industria 5.0, porque bueno, quería terminarlo con 20.30. Pero hay que centrarse en la cuarta revolución industrial y no tengo tu punto cero. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, las universidades, los centros de aprendizaje, los ministerios, no queda otro remedio que tienen que pensar en esos diez años. Y o bien siguen a la curva de Garnet, o bien se meten en ese informe que os he dejado hoy en la recomendación, en la web en Europa. Luis, nos queda ya poco tiempo para resolver preguntas. Hay varias preguntas y algunas relacionadas con Internet de las Cosas. Vamos a hacer las últimas dos, tres preguntas y finalizamos la conferencia si estás de acuerdo. Muy bien. Y la pregunta relacionada es ¿cómo ves las tecnologías de Internet de las Cosas en el desarrollo de las comunidades en el mundo? Bueno, esta pregunta es muy interesante como los anteriores y la mayoría. Y, en particular, pues, ¿cómo es Internet de las Cosas? Me vas a permitir que te diga que llevo bastantes meses trabajando en este tema. de hecho, el libro de Internet de las Cosas está en la editorial, en Alfomega. No sé cuándo lo volveremos a terminar, porque con esta situación pues, tengo en revisión el libro, pero ya prácticamente está terminado. ¿Qué sucede? Pues, me ha llevado mucho tiempo el libro, o sea, así como antes, me he subido bastante, pero ¿qué sucede? Pues, que el Internet de las Cosas no queda más remedio que afrontarlo. En las comunidades es una necesidad vital. Las ciudades inteligentes son una necesidad vital. Bogotá está muy bien preparada, Medellín está muy preparada y muchas otras ciudades. Pero está claro que hay muchas ciudades que no están preparadas. Pero lo que no cabe duda es que el mundo va a llenarse de sensores por todo tipo. De lo que no cabe duda es que se están moviendo controladores. De lo que no cabe duda es que la ropa inteligente cada vez está llegando más adelante. Entonces, ¿cómo preparar el servicio a las comunidades? Pues, lo que así, volvemos al tema anterior. Es necesario que las instituciones académicas y los organismos del gobierno mentalicen de la necesidad de que la entidad de las cosas ya es que eso no para. Ya es que está la venta de datos que se están creciendo que la entidad de las cosas ya es una atentica realidad. O sea, cuando yo hablaba a lo mejor en mis libros un capítulo de la entidad de las cosas nunca me figuraba hace cuatro años que iba a poder hacer un libro con 15 capítulos y con 300 páginas o 400 páginas. Pero es que es una necesidad vital. Tú la te mueves por cualquier ciudad y está lleno de semáforos, está lleno de sensores. El campo, lo que he dicho anteriormente, cada vez hay más. Por lo tanto, el desarrollo de las comunidades exige que se transmita a las empresas y a las comunidades la necesidad ineludible de aprender qué es entender las cosas y por qué es importante y por qué las empresas tienen que utilizarlo. Y sobre todo, los organismos públicos. No queda otro remedio. Cada vez necesitamos más semáforos, cada vez necesitamos más digitalización, cada vez necesitamos más control de las calles, de las carreteras. Pero fíjate que en el caso de entender las cosas, como no había tiempo, lo he pasado un poco por alto. Pero hay dos temas importantes, los drones, por ejemplo. En Colombia es un tema vital para el tema de la logística, para el tema del campo. Pero es que los vehículos autónomos cada vez están llegando ya al terreno. O sea, ya se ven bastantes empresas, ya no los famosos Tesla, sino ya la mayoría de las grandes empresas. que se han recuperado. Ya, ya te estamos escuchando nuevamente, Luis. Yo estaba comentando que evidentemente el desarrollo de entender las cosas ha crecido de una manera espectacular. No solamente la industria de la industria de las cosas, sino con todas las demás ideas. Hoy están interesadas cosas en todos sitios. Y es que cada vez va a ir más. Y cada vez nos vamos a encontrar que todos los objetos van a ser inteligentes. Es decir, esa colectividad que hablábamos anteinteligente, las redes 5G, están llegando ya cada vez más. Y me consta que en Colombia también tenéis ya muchas redes 5G. A veces superéis a los europeos, españoles. Por tanto, quiere decir que los teléfonos 5G, que, digamos, mantenerse la costa osisiva, pues a lo largo de este mes, del mes que viene, los 25 meses, se estarán reduciendo. Así que, no queda más remedio que pensar que entre las cosas va a impactar en el desarrollo de todas las comunidades y se requiere, pues, el conocimiento y el despliegue adecuado. Porque yo os he puesto diferentes enlays donde os he puesto diferentes tecnologías de entregar las cosas. Es necesario esas enlays, si estás interesado, repásalos con calma y cualquier cosa me avisáis que esas redes se comienzan a desplegar en Colombia, en Bogotá, y en todas las ciudades de Colombia. Y hacen falta empresas que se dediquen a esa comercialización del Internet de las Cosas, de la red del Internet de las Cosas. Vale, Luis, vamos a hacer esta y otra pregunta más y damos por finalizada la sesión. Esta es una muy aplicada y dice, para los laboratorios que van a servicios químicos, ¿cómo se podría aplicar lo planteado por Industrias 4C? Bueno, aquí, aquí, como dice el otro, me ha despellado un poco porque estamos hablando de servicios químicos y aunque yo, por ejemplo, en el caso este, que he comentado en el libro de las Cosas, los utilizo, no es gente de mi especialidad. Yo hice, curiosamente, ciencias, pero hice ciencias físicas y también estuve dándole la vuelta a la cabeza si hacía ciencias químicas, pero al final opté por ciencias físicas. Bueno, los laboratorios de servicios químicos hoy día es una necesidad ineludible, de tal manera que esa necesidad de cómo plantear las tecnologías de servicios químicos es una necesidad vital. Yo creo que, hoy día, en la situación en que nos encontramos como en una pregunta anterior, se requiere que los laboratorios se centren en los avances punteros y que, en este caso, las tecnologías simplemente como herramienta. O sea, yo creo que ahí lo que hay que hacer es investigar sobre esos servicios químicos, sobre los servicios químicos, pero esa investigación y opiniones que tienen que ir acompañadas de la tecnología. Pero no que desarrollen la tecnología, sino que se les diga a esos laboratorios químicos estas tecnologías que por ejemplo nos están hablando, de qué manera puede ayudar al desarrollo de esos laboratorios químicos. Gracias, Luis. Y la última pregunta con la que vamos a dar finalización a la charla es ¿qué piensas sobre el uso de los bitcoins? ¿Son confiables? Bueno, esta es una pregunta, digamos, difícil de entender. El señor Sakamoto y compañía, cuando allá, creo que 2008, sacó su artículo, pues, nadie pensaba que los bitcoins podían llegar a estas situaciones tan terribles. Bueno, yo creo que los bitcoins son confiables, pero sobre todo son confiables porque la tecnología blockchain es confiable. otra cosa es todas estas especulaciones que hay sobre los precios de los bitcoins. Entonces, yo por ejemplo, no tengo dinero para invertir, pero evidentemente si invierten no voy a invertir en bitcoin. ¿Qué ocurre? lo que pienso es que bitcoin tiene que ser confiable por fuerza y que los organismos del Estado tienen que preocuparse. Las fábricas de monedas de timbre y similares tienen que plantear que esa moneda parece la moneda no va a desaparecer y por consiguiente tenemos que tener presente. pero yo aquí, como digo, que esto es un problema digamos que tenemos y lo hemos estudiado, por ejemplo, la Fundación Fidesol es experta en blockchain, pero en blockchain no en monedas virtuales, en criptomonedas. Yo creo que para esta pregunta también habría que pensar en otras monedas que son muy interesantes, por ejemplo, Ethereum. Yo sí que recomendaría examinar Ethereum. ¿Por qué? Porque Ethereum, aparte de ser la tecnología que dio soporte a todo lo que se refiere a los contratos digitales y las habilidades, etcétera, pues, se apoya más en blockchain y por lo tanto, la respuesta mía es que las criptomonedas son confiables siempre que se aplique técnicamente bien las tecnologías de blockchain para seguridad y transparencia y, si no es así, no será. Y que en lo que se refiere al tema de inversión, pues, reconozco que no es mi, digamos, mi especialidad y no me atrevería a meterlo. Pero sí que pensaría que sería necesario, como digo, ver otras criptomonedas y, como digo, eso sí, porque técnicamente no es la que más me gusta, la que más me convence es la de Terreno. Luis, gracias por tu respuesta, gracias por la generosidad en el tiempo. Me gustaría, antes de cerrar la conferencia, confirmarles a todos los asistentes y también compartirles la siguiente información. la presentación. La presentación, tanto el PDF, que generosamente Luis nos permite ponerlo a disposición de la comunidad, tanto como la presentación y la charla, van a estar disponibles en el sitio web biblioteca.cena.edu.co. Aquí en el carrusel y en la sección de noticias vamos a poder acceder a ellas para que ustedes, si tienen interés en revisar en más detalle esta información, puedan acceder a ella. y quería mostrarles adicionalmente que el libro que escribió Luis Collanes a través de la editorial Alfa Omega se encuentra disponible en las bases de datos. Ustedes ingresan biblioteca.cena.edu.co, seleccionan la opción bases de datos y alfabéticamente encontrarán el recurso Alfa Omega. Para toda la comunidad SENA nos va a pedir la autenticación y para acceder a los libros o a los recursos de las bases de datos del SENA solo deben ingresar su número de identificación tanto en usuario como en contraseña. Una vez ingresan allá el número de identificación perdón, fue un error de digitación. Una vez ingresan sus datos, su número de identificación sin puntos, sin espacios a la base de datos podrán acceder allí a los recursos y en particular el libro que nos motivó y que Luis nos está compartiendo tanto conocimiento se llama Industria.40. Ustedes pueden seleccionar aquí el buscador y con una palabra clave que vayan ingresando en el buscador les va a aparecer el libro. Podemos tener acceso a leerlo y si tenemos algunas otras preguntas crear otros espacios más adelante para discutir sobre el tema. Aquí está el libro, podemos simplemente darle clic en el botón leer y ya tendríamos acceso al contenido de Industria 4.0, la revolución industrial y gran parte de información que Luis nos ha compartido. Esto, con esta información queríamos cerrar el evento, agradecer a Alfa Omega por permitirnos contar con la participación del doctor Luis Joyanes, experto en varios temas digitales entre ellos Industria 4.0, Internet de las cosas, ciberseguridad y otros y presidente de la fundación Fidesol que también invitamos a todas las personas que están asistiendo a consultarlas. Entonces, Luis, te doy la palabra para despedirnos y finalizar la sesión. Pues, muchas gracias, Lui. La verdad es que ha sido una gran alegría estar con nosotros y bueno, pues, lamento que los programas de conectividad que me creo que habrán sido europeos y vuestros, pues, se hayan retrasado un poco la conferencia. Pero, también he de agradecer que he podido terminarlo, que hemos tenido también otros pequeños incidentes. Ahora, estoy a vuestra disposición. Ha sido para mí un honor aceptar la invitación del SENA y bueno, pues, me tenéis, digamos, disponible para aquellas cosas que podéis considerar. yo, ya lo he dicho al principio, tengo la grandísima suerte de que no voy a decir cuántos doctores he formado, pero son bastantes. He dado muchas gracias a alumnos y bueno, conozco las cuantas ciudades, me gustaría conocer más ciudades, pero incluso he participado en tribunales y doctorales. Así que, pues, Colombia para mí es un poco como mi segundo país y en consecuencia, nada más que insistir, que para mí ha sido un honor estar con vosotros y bueno, pues, veo que, desgraciadamente, por el tema horario y los temas que hemos tenido de divulgaciones, las preguntas no hayan podido continuar. Pero, me ofrezco a lo que me ha pedido antes de hoy, de que, con mucho gusto, haré una recopilación de todos los libros de interés que me habéis estado antes preguntando, de ingeniería colectiva, de economía colaborativa, de economía digital, etcétera. Y con mucho gusto, os voy a prepararlo con calma y os mandaré esa biografía actualizada. La que tenéis, digamos, al final, pues, es muy universal, pero, como digo, contar con que haré esa referencia biografía. Y nada más. Muchas gracias por escucharme y bueno, por esta cantidad de horas que hemos estado. un abrazo muy fuerte para todos y mi recuerdo más cariñoso para Bogotá y el resto de ciudades que nos hayan podido escuchar, como he dicho anteriormente, de mi querida Colombia. nada más. Muchas gracias y a esta disposición. Y listo, Luis. Ya salimos del aire. Te quería agradecer muchísimo y también pedir excusas por los inconvenientes técnicos que tuvimos al inicio de la charla que nos retrasaron bastante. Y no agradecerte por toda la generosidad. La presentación fue supremamente clara, muy bien conducida y las preguntas también, afortunadamente, pudimos solventar el tema de la charla de la charla de la charla de la charla de la charla